¡Qué bueno el tema! Sí, es un buen tema. ¡Ustedes! Soy yo, la que me da amor. ¡Cala! Y si lloras, te digo, va a pasar. Y me tendrás, sos, mi vecina favorita. Soy yo, la que me da amor. ¡Ustedes! ¡Otra vez! No sabes nada de la letra. ¡Mi vecina favorita! ¡Ay, qué horror! Soy yo, la que me da amor. Soy yo, mi vecina favorita. Mirá cómo baila Julio y Zucca, de control. Dale, Zucca, dale, 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 dale. ¿Cómo me vale? ¡Vámonos todos! ¡Dale! El nuevo tema de la mañana de Urbana Play. ¿Sabes que te veo? Yo te digo en el verano. En la Urbana Play, si no lo puedo hacer. ¡Eso! ¡Ah, no, 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 no. La que te da amor. Alborrado se le hacía. ¡Me encanta! Tenía todos los programas que trabajaba la Policía. Vamos, Harry, vos. Soy yo. Dale. La que te da amor. No sabes la letra, Harry. No, querido. Esa tampoco. ¿No son mis machos? Sí, mi amor. Soy yo. Y me tendrás. Ustedes. ¡Ah, yo! Mi vecina favorita. Soy yo. ¿Qué? ¡Alegri! La que te da amor. Está reventada de pibia. Soy vos, mi vecina favorita. Seguíme el video, además, vos. Voy a hacer el video. ¿Con quién? Sabías eso, ¿no? Va a hacer el video con Fede. Sí. ¿Cómo? No, 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 no. Y Carmen, y Carmen. Con Fede, con Carmen, que me presenta, porque es un video donde me presenta a tipo novia. Entramos los dos. ¿Perdón? Salimos. Hay beso y hay pete. ¿Qué? ¡No! ¡Muchísimo! ¡Muchísimo! Y además, Lizzie no tiene problema en ir a la casa, que queda lejos. Claro. Es como vos, que cruza a General Paz y no va, ya se olvidó que era el morón. No va, no va, no va. Lizzie pregunta, ¿con qué auto voy? Claro, con Marjeroz, ¿qué pasa? Soy yo. La que te da amor. Escuchame. ¡No! ¿Está en el play? Pará, Azúcar. Me parece que ahora tiene que andar de tema. Pues ya fue. Después de la tanda, dice Azúcar, le va a cantar el tema que tiene B. Nuevo. Pará, ¿de dónde sacaste este tema? Es espectacular. Esto me lo escribió una amiga mía para mi comedia. ¿Quién? ¿La quemacoya? ¿Por qué lo contás ahora que van tres meses? Ex-bandana. ¿Qué? La amo. ¿Vale Gastaldi? Ya vale. Me lo escribió ella para mi comedia. Mirá. Y lo cantamos. Mirá, mirá que bien. Era porque era de una comedia, no tenía pensado largarme como Singers. Singers. ¿Cómo era? Singers. ¿Como Swinger? Como Swinger. Hablale vos, Azúcar. Hablale vos a Lizzy. Vamos a una tanda Liz, te preparás y vamos con lo tuyo. ¡Fabuloso! ¡Uy! Canta, no sabe lo que tengo una bomba. ¿Nos buscas? ¿Nos buscas? Las 24 horas nos encontrás en Twitch. Canal Oficial Urbana Play. Canal Oficial Urbana Play, 104.3. Una nueva experiencia. Pagar con Modo siempre es más efectivo. Paga con Modo en tus comercios favoritos y te regalamos 500 pesos. Sí, escuchaste bien. Así de práctico y conveniente. Conocé términos y condiciones en modo.com.ar. Modo. Conectá tu dinero. Con Wi-Fi Pass podés convertir tu celu en un mod en Wi-Fi y compartir internet a tu compu sin consumir los datos de tu plan. Pero mirá que mi celu tiene flojísimo el cable para cargar. ¿Sirve? Sí. Y si tenés personal y Fivertel, activálo gratis en la app Mi Personal. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra Wi-Fi guión del Medio Pass. Hoy podés ampliar tus límites. Aprovecha equiparte con las ofertas de última tecnología en cuotas sin interés que solo CompuMundo te puede ofrecer. No lo dudes más. Ampliate en compumundo.com. Urbana Play FM punto com. Una nueva experiencia. Con sorpresa Santander todo te cuesta menos. Ir al súper, cargar nafta, comprarte pilcha, pintar tu casa, mimar a tu mascota y hasta pedir una grande de musa. ¿Querés sorprenderte con muchos beneficios? Adherite ahora a Sorpresa Santander desde Online Banking o la app y empecé a ahorrar. Los primeros tres meses son gratis. Santander. Queremos saludarte. Para más información consulta en santander.com.ar. Vigencia válida hasta el 30 al 6 de 2021. Los accionistas de Banco Santander y Oceano responden en exceso de su integración accionaria. Ahora llego un 10. Cabify. Me dejó seguro, llego bien. Cabify. Con tapabocas y me entiendes. Cabify. Tienes más para, me cuidé. Cabify. Voy sentado como un rey. Cabify. Desinfectado, llego ok. Cabify. Sin tocar plata lo pagué. Cabify. Con protocolo te mueves. Cabify. Yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify. La ciudad es tuya. Todos los pisos son distintos, pero solo Blem puede cuidarlos a todos. Blem se renueva para limpiar, proteger y embellecer tus pisos. Usalo en cerámicos, plastificados y por chelanato. Cuida los pisos de tu casa todos los días. S.C. Johnson. ¿Querés hacer crecer tu negocio? Proba con un lector de tarjetas Point de Mercado Pago. Porque no pagas costo de alquiler. Aceptas todas las tarjetas y podés cobrar tu plata al instante en tu cuenta Mercado Pago para usarla cuando quieras. No lo pienses más. Elegí el mejor Point para tu negocio. Y hace que tus ventas crezcan. De ahora en adelante, Mercado Pago. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Más información en www.mercadopago.com. Urbana Play te conecta. Desde cualquier parte del mundo. Escucha y mira en vivo. Y on demand. Toda la programación de Urbana Play. En su canal oficial de YouTube. Conectate a lo que se viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Urbana Play 104.3. I get so lost inside your eyes. Don't you believe in. You don't have to say love me. You don't have to say nothing. You don't have to say you're mine. Honey. I walk to fire for you. ¡Suscríbete al canal! 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 Me dio mucho frío y siento que tengo que estar cerca para ver esto. Estoy con Melamed charlando, chicos. ¿Qué pasa? ¡Ah, Melamed! ¡Buen día, Melamed! No la habíamos visto. No lo voy a dejar solo acá. Ahora me quedo acá. Lizzy sacó un tema y quiere compartirlo. Me parece bien el segundo tema. Porque primero lo acabamos de escuchar. Ya fue un éxito. ¡Un éxito! ¡Soy yo! ¡Soy yo, amor! ¡Buen día, amor! ¡Dale! Ya tengo dos para el resultado. ¿Este es otro estilo musical o también es medio cumbia? No, este es otro estilo musical porque quiero incursionar en otras cosas. No quiero que todos mis materiales sean iguales. Hiciste uno. Un tema. Ya el segundo. ¿No querés que todo sea igual? No, es un álbum. Es un álbum con un tema. ¿Cómo se llama este? Es un single. Para antes que nos digas el nombre, te puedo preguntar cómo fue la... ¡Uy, está re enojada! ¡Ay, la envidia! ¡Qué seriosa, ¿qué es? Vamos por caminos diferentes. Vos sos más... Ebe, tomalo con... Porque te conozco, Lizy. Te conozco. Tomalo con madurez. Es grande la escena musical argentina. Hay lugar para todos. Hay lugar para todos. O sea, claro. Además, su tema tiene más que ver con algo personal, con lo que me contaba ella, que tiene que ver con el amor. A veces no sabés con quién viene, con algo más moderno, con esa cosa de la cita por la app. Lo que me sorprende. Viste, que el que te toca, te toca. Una cosa más tipo random. Tiene que ver con eso, lo que me contó. Amor chufle. Amor aleatorio. ¿Cómo se llama? Amor rame. Amor aleatorio. Dale. Sí, no sé. Está amor aleatorio y si no también... ¿Qué es lo que se llama, lo que te tira el Instagram? Que siempre hablan acá de los temas que vos... Algoritmo. El algoritmo. Amor algorista. ¿Algorista? Algoritmico. Amor algorítmico. Algoritmico. Bueno, ¿está la base? ¿Vas a cantar? No sé si me armaron los músicos la base. Sí, dice Zuka que sí. Ah, dice que sí. A ver, escuchemos. Porque Zuka es mi mezclador en Miami y lo mezclé. Sí, obvio. Dale. Con Ale un beso. ¿Qué? Algoritmo. 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 Ah, suena lindo. Ay, qué lindo te quedé ese tatuaje en el brazo. Mentira. Quedaron marcados sus labios, tu rojo en el vaso. Me estoy inquietando y no te vengo a dejarlo todo. ¿Me choreaste? Mirá. No, 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 no. El humo sube y no tuve y aparece la chance. Dame a... Es difícil cantarlo, ¿no? Fácil eso. Ah, ok. Me cortaron el micrófono. Mirá, me cortaron el micrófono. No. Me choreaste. Mirá. Me chorearon. Ahí está. No quiero que te asustes. Vamos a probar. Mirá la letra que me pusieron. ¿No saben que soy una señora mayor? Están haciendo un karaoke. A ver, Zuka, de vuelta. Karaoke, de nuevo. Brandon, Brandon. No soy escono. Brandon, dice. ¿Quién es Brandon? Brandon. Brandon Flowers. Decime cuando entraré. O el de Weber Rígill, 90210. Ay, qué lindo te quedé ese tatuaje en el brazo. Quedaron marcados tus labios, rojo en el vaso. Me estoy inquietando y creo que tengo, vengo a dejarlo todo. Yo quiero sentirte más cerca y saber que lo que te haces en el brazo. El humo que sube. Yo nunca te tuve. Se aparece la chance. Dame hasta que te canse. Mirá, ¿qué tal estoy? Yo ando me cago algo. Un amor random. Random, random, random. Pobre. Este es un rato que me va a querer. Random, random, random. Esto no va a cambiar. Yo no puedo más. Si tú no estás. No quiero que te asustes. No quiero que te asustes. No quiero que te asustes. Chicos, yo desistiría. Venía a buscar la letra, Harry. Me parece que no. Tengo fe. No. Si no, no va a cantar Melamed. Harry, vení acá. Que cánteme la meta. Que cánteme la meta. Me parece que lo hace muy bien. No estoy por acá. La cantamos con lo original. Dale, Zuka. Ok. Dale, ve. Ay, mirá, mirá cómo salió. Pensé que no salió la canción vos, nena. Mirá con el video de Fedeval. ¡Eh! Dale, Belina. Qué lindo te quedé ese tatuaje en el brazo. Quedaron marcados mi labio rojo en el brazo. Me estoy inquietando que sé lo que tengo y dejo a descargar un mundo. Quiero sentirte más cerca y sabes, pero te haces el bobo. ¡Va, bobo! El humo que sube, yo nunca te estuve y se aparece y la chacé. Dame esta que me... ¡Va, bobo! Apretando, buscando, 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 dando. Ay, mirá, no sirve para cantar Melamed. ¿Qué te pasa? Mirá, 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 mirá esa escena, mirá esa escena. ¡Ah, mirá qué es! ¡Ah! Estamos viendo el video. Si lo ven en YouTube, está el video. No lo habían visto. Viéndolo con Fedeval. No lo había visto el video. Mirálo, mirálo, mirálo. Mirálo, mirálo. Mirá, mirá cómo la mira Fede. Ay, oye, lo come crudo. Buscando algo, algo, algo. Ah, nada. ¿Tema nuevo, nena? Escribe arroba Garba de Rabiniani y Gabriel dice si puede estar en el próximo video. ¡No! Sí, Garba, sí. ¿Quiere estar Garba? ¿Quiere estar de Fedeval, Garba? Lo mato. Si tiene tatuajes, tiene coso, tal, podría haber quedado. Obvio, sí, sí, sí. Ok. Gracias, chicos. Lo puede vender a Arroba Leo Alturria, pobre que no está pegando en uno. Atención, vení, vení, Dieguito. Mirá, Dieguito también quiere participar. A ver, Dieguito. Ay, Dieguito. Bien. No, te lo presto. Dieguito, nuestro amigo de limpieza, limpieza, higiene. Iron Queen, ¿cómo está, Dieguito? ¿Bien? Mirá. Bien. ¿Cómo está, Diego? La verdad lo llamé, pero no tengo un claro para qué. No tenemos micrófono tampoco. Es micrófono. Se pone muy confuso el protocolo. No lo puedo hacer. No, es que no, no se ponga. Sí, aparte no nos sirve. La última vez que lo llamamos para dar el ejemplo dijimos, ahí viene Dieguito, que es el que más trabaja, se levanta a las cuatro de la mañana para venir, tomar trigo. ¿En qué venís, Dieguito? En un B, me dijo. Menos lástima, Dios. No, no. Desmentí esto, Diego, por favor. Es verdad, yo estaba ahí. BM no, Sierra. ¿Por Sierra? Sí. ¿Es que es R4? No. ¿Qué materialistas que son? ¿Era de hacer nota? Dejalo tranquilo. Un Forster hace años que no escucho hablar de esto. Qué lindo el Forster. Quedan pocos, ¿no? No veo ni uno en la calle. Quedan pocos, sí. Quedan pocos. Bien. Ay, Dieguito. La verdad, esta nota no está yendo a ningún lado. Así que, Zuka, vamos con... Amor. Rando, rando. En fin. Gracias, Dieguito. La verdad, mala mía. Lo llamé, pero es verdad que me quedé corto porque era una escena o algo, pero el protocolo no se puede hacer nada, ¿no? No. Mirá, Iberina. Por Dios. No, lo podemos castear para el videoclip de que venga, Dieguito. Sí. Podés ponerle escena, para la gente de YouTube nada más, ponerle escena del beso. Ahí, dejála ahí, dejála ahí. Mirá. Mirá. Ay, 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 Mirá, mirá qué diosa, Ebony, mirá, ¿tomando café o hecho una Guinness? ¿Cómo café, señor? ¿Qué está tomando? ¿Café? Una birrita. Una birrita. Una birrita, ahí está. Stout, una stout. Mirá, ¿y un gin tónic se toma todo, Ebony? No, yo lo que me... Ah, ese se va, ese es el barman. Ah, ese es el barman. Ponerle que había otros clientes también, ¿no? Eres el chico, chico barman. Mirá, es todo actuación, es todo actuación. Dice que vuelve a estudiar baile. Dijo Ebony que va a estudiar baile y me mostró cómo baila. Le digo, loca, tu cuerpo tiene memoria. No sabe lo que era, no se movía para ningún... Se arranca las clases de vuelta, perdón. Hay segunda opinión, Stamela Met. Tenemos a Almada para hablar un poquito de deportes también, a cómo América se suspende. Tenemos muchas cosas, Elizabeth, mucho, mucho. ¿Cómo está Melamed, bien? Muy bien. ¿Está fresco ahí, no? Está fresquito, ¿eh? Está fresquito. Sí, sí, sí. Vamos. ¿Puedo hacer una autocrítica? Decilo, decilo. Tiro cosas, pero que no van a ningún lado, no sé, porque mi especialidad es tirar cosas y de ahí, si estamos con la charla, tiro y largo la caña. Yo preparé, Andrés, para este bloque que viene ahora, un editado muy bueno de publicidades, una atrás de otra, que están muy buenas, son toda gente que auspicia acá en el programa, me gustaría introducir ese momento. No, yo hago las publicidades. La tanda. A ver. La tanda, exactamente. No, ah, eso era, no entiendo ni eso. Con cualquiera. Cualquiera. Tiro, Pablo. Tiro, tiro. Pará, yo era muy bueno antes de trabajar con esto. Ladies and gentlemen, somos urbanaplayfm.com Una nueva experiencia. Con sorpresa Santander, todo te cuesta menos. Ir al súper, cargar nafta, comprarte pilcha, pintar tu casa, mimar a tu mascota y hasta pedir una grande de musa. ¿Querés sorprenderte con muchos beneficios? Adherite ahora a Sorpresa Santander desde online banking o la app y empezá a ahorrar. Los primeros tres meses son gratis. Santander, queremos saludarte. Para más información consulta en santander.com.ar Vigencia válida hasta el 30 al 6 de 2021. Los accionistas de Banco Santander y Oceano responden en exceso de desintegración accionaria. Ahora llego un 10. Cabify. Viajo seguro, llego bien. Cabify. Con tapabocas y me entiendes. Cabify. Tienes más para, me cuidé. Cabify. Voy sentado como un rey. Cabify. Desinfectado, llego ok. Cabify. Sin tocar plata, lo pagué. Cabify. Con protocolo te mueves. Cabify. Yeah. Movete seguro, yendo donde quieras. Cabify. La ciudad es tuya. Escuchá su Urbana Play. Sonó el De Acá en Más. Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno porteño y Ministro de Seguridad de la Ciudad. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo le va? La de Buenos Aires en base a los datos concretos y contundentes que vienen, toma la decisión de empezar las clases en los niveles esencial, primario, especial y dimodal primer y segundo año de la secundaria. El resto de la actividad educativa, que es muy importante, va a seguir por virtualidad. Ahora, es contrario a lo que dispone el decreto de Alberto Fernández. En eso estamos de acuerdo. En día en día, general, acompañamos el decreto. En términos educativos, nosotros seguimos sosteniendo en base a los datos que tiene que haber presencialidad. Porque son los chicos que más sufren, lo de primaria, lo de especial y lo de jardín. De acá en más. Lunes a viernes. 6 a 9. María O'Donnell está en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Con Wi-Fi Pass podés convertir tu celo en un modem Wi-Fi y compartir internet a tu compu sin consumir los datos de tu plan. O sea que puedo tener un zoom de trabajo en la terraza donde nadie me interrumpe. Sí. Y si tenés personal y Fivertel, activalo gratis en la app Mi Personal. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra Wi-Fi y donde el medio Paz. FM 104.3 Buenos Aires. Urbana Play. No tenés tiempo para perder y tenés todo para ganar. Con ANC podés pagar con tus bancos de siempre desde una sola app. Descarga la aplicación, regístrate y llévate 500 pesos con tu primer envío de dinero. Tenés tiempo hasta el 31 de mayo. Para más información consulta en somos.anc.app barra términos barra promoción 500. Déjate deslumbrar. Disfruta del viento, del sol. Viaja. Salí. Sentí. Viví. San Juan te espera. La vida es acá. La vida es ahora. Cuida tus ahorros invirtiendo en superfondos de Santander. Es simple. Entrás con solo 100 pesos. Lo podés hacer desde online banking o la app en un par de clics y luego podés retirarlos de forma inmediata o según el plazo del fondo que elijas. Conocé más en santander.com.ar barra inversiones. Santander. Queremos ayudarte. Las inversiones en fondos no son depósitos en Banco Santander y Osea. Los accionistas de Banco Santander y Osea no responden en exceso de su integración accionaria. Somos Urbana Play 104.3 Y estamos online. Desde cualquier parte del mundo. Escucha. Mirá. En vivo. Y on demand. Toda la programación de Urbana Play en su canal oficial de YouTube. Suscribite. Activa las notificaciones. Y recibí todas las novedades. Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia. Una nueva experiencia. Continúa en butón de elementos. ¡Gracias por ver! 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 ¿Cómo se llama la del manicomio? No sé cuál es, pero ya... Dice que no hace tanto frío, lo que pasa es que hubo tanto frío el fin de semana que la ciudad quedó fría. Dijeron hoy en el programa Mario 2. ¡Gracias por ver como una ventisca fría acá. ¡Gracias por ver! Te lo juro, algo así entendí. Bueno, entendí yo, no sé qué habrán querido. Es otra historia. ¿Cómo va, Melamed? ¡Muy bien! ¿Cómo les van? ¡Fabuloso! Bien, Melamed hoy hablamos, Dayo. ¿Usted tiene un tema antes que me tires vos un tema? Dale. Hablaba antes en esas notas que salen en los diarios, que no pasan acá, que tiene que ver con un chabón, un yankee, 30 años, que hablaba de su libertad financiera. Es decir, se jubiló, logró un millón de dólares, cosa que acá no pasa ni va a pasar, pero él hablaba de este equilibrio entre cuánto tenés que gastar hoy o cuánto ahorrar para el futuro, que lo que gastes hoy también es tu tiempo. Y entonces en el futuro con plata quizás ya te perdiste tiempo y eso no huele más, pero también depende... Todo ese equilibrio, ¿no? Que es difícil si es que tenés la capacidad de ahorrar un poco. Pero, para no quedarnos en eso, porque la mayoría o mucha gente de la que escucha dice, che, yo no puedo ahorrar nada apenas llegué a fin de mes, que eso también es verdad. Hablamos también de algo que antes no pasaba, que es que hoy en internet podés aprender muchas cosas para generarlo, ¿no? Cuando no estás laburando en YouTube, desde esta chica, su novia hacía pastelería y podés aprender un montón y practicar y dedicarte un montón. Es como ir a la facultad, más o menos en YouTube, no quiero quedar con esa frase para decirme, pero si te lo tomás serio, en internet hay mucho... Es más, si querés hacer cursos de Harvard, hay cursos gratuitos y cursos... O sea, todo, si vos te sentás con una compu, depende de vos también. Sí, a ver, yo creo que... Cuando dice a verme, la mente que no está de acuerdo. No, 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 es que dijiste varias cosas. Entonces, vamos a diferenciar los planos. Primero, que todos podemos aprender algo nuevo, es pero una realidad, y lo más interesante es que podemos aprender de todo gratis. Y eso es lo más interesante y coincido a lo que decías vos, Andy, porque hay una plataforma que la súper recomiendo, se llama MDX. En MDX están los mejores cursos de Harvard, de MIT, de las mejores universidades del mundo, sin pagar un peso. Con lo cual, ese punto coincido plenamente. Si tenés que arrancar por saber algo, mejor inglés, ¿no? No, también hay cursos de español, también hay cursos de español. No, 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 está bien, sí, obviamente no tengo cursos de español, pero si tenés que arrancar por algo y no sabés por qué, yo diría que inglés, porque accedes a muchísimas más cosas. Sí, sí, desde ya, idioma es muy importante y te abre la puerta un montón de cuestiones. Ahora, respecto a la libertad financiera. Pero, perdón, pero perdón, ante la libertad. Harry, ayúdame con esto. Si yo te digo, quiero, no sé, veo que estoy buscando laburo y piden un laburo de cocina, entonces me pongo a aprender platos por internet, cosas básicas, los practico en mi casa todavía. A los tres meses, si vos le diste duro cinco horas por día estudiando y practicando, vas a cocinar algo, ya estás para conseguir un laburo. Lo que necesita es una heladería. Vos ponés cómo hacer helado artesanal, lo que sea, y estudiás, practicás, bla, bla, bla. En tres meses vas a, no sé, digo yo, estoy diciendo cualquier cosa, pero lo más difícil es programar o las cosas que exigen otra cosa. Pero también hay tutoriales de todo, si vos te das mania para eso, hay de todo. Absolutamente. Y muchas de las capacidades requeridas en la mayoría de los trabajos hoy se aprenden rápidamente. Esta es una de las buenas noticias que tenemos del futuro del trabajo. Muchas de las cosas se pueden aprender rápidamente y sin pagar un peso, que eso es lo más interesante. Entonces, las herramientas están disponibles. Ahora, tenemos que dedicarnos, tenemos que esforzarnos, tenemos que estudiar. No es que viene por osmosis y no es que lo recibimos inmediatamente. Este es un punto ahora. No, y sobre todo, perdón, una cosa. Sí, sí. Para diferenciar, hay que practicar también. Pues yo puedo ver 200 videos de cocina. No, por eso tenés que un par de horas para practicar. Claro, y con programación es lo mismo. O sea, tenés que sentar el culo y programar. Exactamente, y tenés que equivocarte y aprender. Bueno, pero perdón, pero Lichi está estudiando Derecho y bueno, también hay que sentar el culo y estudiar. Y así le va. Preguntale cómo le fue. Se sacó un 4, pero midió 8, ¿sabes lo que midió trato hecho? Mi amor, y me salió 8, y otra me salió 8. Pero además esto de la tecnología ayudó muchísimo, porque antes cuando ibas a presentarte a algún trabajo, que es tu primer trabajo de oficio, no entendías nada. Yo cuando fui por primera vez a la peluquería, que no había nadie, me acuerdo que en esa época estaba bien dividido el estilista, digamos, del asistente, y me decía, prepárame polvo de colorante con agua de 3. Yo digo, ¿qué me está diciendo esto? No entendía nada. O sea, no sabés nada ahora con todo esto de YouTube y todo lo de Internet y eso. Algo de noción, aunque sea el nombre, te viene a la cabeza. Mirá, yo puse recién, por lo que decía Lichi, cómo cortar el pelo. Entonces, a un hombre o a una mujer. Por ejemplo, a un hombre. Cómo cortar el cabello a un hombre. Guía fácil. Uno, dos, tres, son tutoriales de 10 minutos. Si vos ves todo y empezás a leer y empezás a leer, hay mucho que tenés que dedicar, ¿no, Harry? A ver qué te sirve y qué no, cuáles son las mejores cosas. Sobre todo, ¿para qué lo querés hacer? O sea, ¿qué es lo que querés? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Y te tiene que gustar, porque el otro día lo escuché a Harry hablar en inglés y me apasionó, ya que quería ser licenciada en inglés. Hello, my darling. Cuando estaban los periodistas, ¿te acordás? Y automáticamente, como soy yo, fui a la computadora a buscar inglés, profesorado de inglés. ¿Te buscaste? Sí, obvio, mi amor. Profesorado de inglés, traductorado de inglés. Qué ambicioso. Antes de la segunda palabra que iba a enseñar, ya me aburrí. Lleva tiempo. El ambiente tiene que gustar. Lleva tiempo y te tiene que gustar, claro. Lleva tiempo, pero yo pienso más, por ejemplo, en oficios. Oficios. Que recién cómo cortar el pelo, vos por internet después practicás, tenés un par de amigos que le van a quedar mal, pero después vas a una peluquería y vas a decir, che, tenés experiencia, sí, le vas a decir, pum, mostrás lo tuyo. Es un montón, te digo. Absolutamente. Pasa mucho con los amigos de los tatuadores eso. Bueno, pero yo digo, hace un año que no tenés laburo. Una parte dedicás a tratar de conseguir y en vez de estar ahí sin nada, tratá de aprender con internet. Ahora, fíjate lo que decís. No es que una parte tratás de conseguir. Cuando estudiás, ya estás uniéndote a la gente que podría requerirte. Y por eso, más allá de los tutoriales, la mejor recomendación es vayamos a hacer certificaciones. Vayamos a instituciones que te dan certificaciones, tanto de los gobiernos nacionales, municipales, provinciales, como instituciones privadas y públicas, otras públicas, universidades, etcétera, que te dan la posibilidad de estudiar, certificarte y después las empresas buscan a esas personas. Con lo cual hay muchas oportunidades. Ahora, quería comentar, antes Lissi hablaba de los exámenes y la tecnología. Y algo que me pasó en la facultad del otro día, y me parece que está bueno comentarlo. Se incrementó exponencialmente el nivel de copia de los alumnos en los exámenes. ¿En serio? No es menor, porque como uno está en su casa, lo que hace mucha gente es que otro te haga el examen, o que otro te haga el examen por vos. Ah, porque Wikipedia todo bien, mal que mal, por lo menos hiciste la investigación. Ahora, algo que están haciendo las universidades, lo comento porque sé que hay muchos jóvenes estudiantes que escuchan el programa y que ven el programa, es generando mecanismos para asegurarse que los alumnos no se copien, y generando también sanciones muy altas. Mi punto de vista en este sentido, cuando uno está estudiando, tiene que estudiar, y no es automático, te lo hace otro a vos y ya está. Ahora, obviamente, también los profesores tienen que generar mecanismos para que los alumnos quieran estudiar, quieran aprender, y quieran realmente demostrar lo que saben. ¿No hay algo como que demuestra que los sistemas de evaluación son los que fallan? Mirá, yo te diría, hay un estudio interesantísimo que dice que la mayoría de los estudiantes lo que hacen es estudiar para aprobar exámenes, pero no para aprender. Sí, claro, totalmente. Y me parece que eso es lo que está fallando a nivel global. Eso es malísimo, ¿no? Claro, pero eso no es culpa de los estudiantes, o sea, eso es un problema del sistema educativo. Absolutamente de acuerdo, y es algo que muchas veces yo desafío a mis alumnos en la universidad, les digo, a ver, acá no vienen a dar exámenes. No es que yo digo, esto va para el examen, lo estudiás y esto no va para el examen. Acá venimos a aprender, y lo más interesante, alumnos y profesores vamos a aprender. Todos estamos aprendiendo en el proceso. Por eso, perdón, eso tiene que ver con que las evaluaciones, lo que te toman, no es lo que aprendiste. O sea, lo que pretende un examen tradicional, obviamente hay profesores de todo tipo, pero lo que pretende un examen tradicional es hacerte una pregunta y que vos contestes lo que dicen los textos. Es decir, que memorices, que tengas capacidad de memoria para repetir lo que te plantea el texto. Con lo cual es un error. Perdón, lo que interpreta el profesor es de lo que dice el texto. Exactamente, ahora, a la semana te lo terminás olvidando eso, porque no queda en tu memoria. Yo creo que acá hay para hacer todo un trabajo de qué es realmente aprender, y qué significa y qué se necesitan estos tiempos a aprender, ¿no? Ahora, ¿quién era el otro punto que dijiste, Andy, de la independencia financiera? A ver, los sistemas están armados para que la gente trabaje X cantidad de años y después de eso disfrute. Es decir, era el concepto de la jubilación. Está totalmente obsoleto eso. Fíjense que antes te jubilabas a los 55, a los 60 años. Hoy a esa edad te quedan 20, 25 años de laburo, digamos, y no es menor. Entonces, yo creo que lo que decía esta persona de independencia financiera, primero en un país como Argentina es muy complejo de adquirirlo, pero en segunda instancia lo que tenemos que entender es que también hay una necesidad de vivir el presente. Y los jóvenes de hoy, a diferencia de los jóvenes de hace 20, 30, 40 años, dicen, no quiero laburar toda mi vida para disfrutar el día que me jubile. Quiero disfrutar mientras voy viviendo. Es que más con esta pandemia que no sabés cuál es el día que te jubiles. Nadie sabe nada. Entonces, tiene mucho más que ver con eso. Sí, señor. Pero también si me gasto todo ahora, porque, digamos, siendo pendejo es más fácil. Si hay cambio de laburo y todo, no sé qué, pero el día de mañana ya cuando empezás a tener hijos y todo, es más difícil porque ya tenés una responsabilidad que no es solo vos, que vos te la arreglás con la tarveja y durmiéndolo un amigo. Tal cual. Entonces, ¿cómo hacés con ese equilibrio? Mirá, ahí, Andy, lo que se está viendo hoy en las empresas es la diferencia de posturas ante la misma problemática de las personas de distintas generaciones. Las nuevas generaciones tienen una postura totalmente diferente y, de hecho, respecto al ahorro, lo que significa ahorrar. Respecto a tener un departamento que yo toda la vida dije que cada uno tiene que aspirar a tratar de tener un lugar para acá. Y hoy los piden, ¿no? No lo ven así. Va más liviano. Por algo se nos llama la generación líquida, ¿no? A nivel laburo debe haber otra relación con el riesgo también, ¿no? O sea, yo sé que lo veo con mis viejos y conmigo. Yo no sé, él ha arriesgado. Pero, o sea, mis viejos son gente muy reactiva. La gente de su generación muy reactiva a tomar riesgos. La generación actual tiene una actitud positiva y no solo esto, sino que se requieren las empresas que se propongan, se postulen personas que tengan actitud y aversión al riesgo. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es el que no arriesga nunca puede lograr cosas. Y para innovar, no necesitas arriesgarte. Ahora, nuestra generación, la generación más grande, hoy no, voy a arriesgar. Y si me pasa esto y si me pasa lo otro, hay como demasiados peros, me parece. Y Andy decía la palabra liviano, ¿no? Las nuevas generaciones lo que quieren ir es ir con la mochila liviana. Ir tranquilos, ir livianos por la vida. Despojados. Y poder, exactamente. Ahora, pregunto, ¿no? Sí. Yo sé que es como más amable, digamos, pensar bien de esta nueva actitud generacional, de ir más liviano. Yo también leo, por ejemplo, de las generaciones nuevas, tienen muchísima más tendencia a la depresión, por ejemplo, que las generaciones anteriores. Sí, eso sí. En esta cosa de ir liviano, ¿no hay algo también de falta de fe y falta de esperanza en el futuro? La vivo toda hora, me gasto toda hora, vivo el momento, vivo la experiencia, me arriesgo porque total lo que viene después debe ser una mierda. Yo creo que lo que hay es qué es el futuro. Me parece que es distinto. No es que es bueno o es malo, sino, ¿qué significa el futuro? Lo que pasa, Ale, es que en este momento no estamos pensando en futuro. No, para mí. Estamos pensando en el presente. No sé cómo va a ser el futuro. Sí. No, igual a veces pasa que las personas que tienen trabajos quizás no tan tradicionales, de los nuevos, no sé, pienso en gente que trabaja de manejar redes sociales. Bartender en videoclips. Bartender en videoclips, no sé. Tiktokera. No, me puedo dar como ejemplo, tipo locutora, ¿entendés? Es como, no sabés si los programas en los que trabajás van a durar para siempre. Sí, o los streamers. Ponele, hoy están ganando ahorita con Twitch, mañana, no sé, aparece una red social nueva, los pibes quedaron atrás, nadie los conoce, ya está. A veces pienso en los que hacen trap, ¿viste? Y que están recontra, re mil tatuados en la cara y digo, no por los tatuajes en sí, ¿eh? Digo, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Pero no lo piensan. Cuando quieran ser contadores. No lo piensan. Trabajar en un estudio contable. Mirá, ahí está. Fíjate, les doy un ejemplo de contador que es interesante y se los digo esto como contador. Digo, se aburre, Lizy, ¿eh? No, no, pero fíjate, Lizy, y esto aplica a los abogados también, Lizy. No, sí. Todos los años doy una clase en la facultad que se llama el futuro del contador. Y les digo, no piensen más que el futuro va a ser como es hoy. El contador tradicional que liquida impuestos, que hace balance, no va a existir más en el futuro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como están educados por profesores que piensan que el futuro va a ser una reproducción del presente, ahí se encuentran ante la disyuntiva. Ahora, mi opinión para, digamos, concluir con este tema es que es muy difícil, especialmente en tiempos de pandemia, hablar de futuro. ¿Por qué? Porque cada día se va presentando diferente. Entonces, lo que hacen las nuevas generaciones es ser más sinceros, más transparentes, es decir, vivo el presente, sueño con el futuro, pero lo que es hoy, digamos, es lo que pasa hoy. Y fundamentalmente, vos decías, profesiones raras que me pinto la cara, que me pinto la cara. La realidad es que las empresas también. No, no, pero fíjate, empresas también. Las empresas que hoy lideran todos los rankings, hace 10 años no existían. Eso es muy loco, porque los laburos que se exigen hoy no existían hace 10 años, y los laburos que hace 20 años eran lo mejor, las empresas esas, capaz ni existen las empresas. Claro, ese es el tema, digamos. Empresas que hace 20 años eran top, no existen. El tipo que te decía, voy a ser el supervisor de mantenimiento de Segba, no sé, voy a trabajar toda mi vida ahí, me voy a jubilar a esa empresa. No existe más. Y la perdurabilidad tampoco. Ay, quería, practiqué mentalmente, por eso estaba callada. Perdurabilidad. Perdurabilidad. Para decir lo corrido. Porque, por ejemplo, perdurabilidad. Porque a Roma Leo Alturria, viste que es encargado de edificios. Él tiene una mentalidad, que también eso para mí cambió, eso de tener un trabajo y darle ahí hasta jubilarte como seguro, el recibo del sueldo, las cosas, el ahorro, los préstamos, todo, me encanta. La antigüedad. Pero con cada persona que nos encontramos, más jóvenes que yo, más como él, ponele, todo el mundo le dice, pero ¿por qué no dejás empezar? Como que cambió esa sensación de que entrar a un lugar para siempre por pequeños periodos en diferentes trabajos. Totalmente, bueno, ese es un temazo. Y la síntesis de eso, Lizy, es, antes se decía cuántos años de experiencia tenés en un laburo. Hoy lo que te preguntan es cuántas experiencias en un año tuviste. Y lo importante es cuántas cosas aprendiste durante ese transcurso. Ahora, hablando de esto, quiero darles una noticia buena y una noticia mala respecto al futuro del trabajo. Pero, caray. Ahí está. ¿Por cuál empezamos? ¿Podemos tirar la buena y después decir que nos quedamos sin tiempo y irnos? ¿Vamos por la buena? No, no, por la mala, por la mala empezamos. Vamos a lo democrático. Harry, a ver. ¡Mabuloso! ¿Qué dicen ustedes? Ebe, Liz, ¿qué dicen? ¿La buena o la mala? Yo digo la mala. Yo siempre la mala antes me quiero quedar con una buena sensación. Ebe... Yo digo la buena. ¡Uy, estamos dos a dos! ¿Cómo definimos? La que sea mejor para la narrativa de la idea. Zucca, no necesito que vote. La mala. La mala. La mala. Bueno, ¿vamos por la mala? A ver, para la narrativa. En los próximos cuatro años se van a destruir 85 millones de puestos laborales. A ver, voy a repetir. No, 85 millones. 85 millones de puestos laborales. ¡No! Esa es una estrategia pésima. ¿Puede ir a la buena hora? Sí. Se van a generar 97 millones de puestos laborales. O sea... Entonces... 12, Harry, la puta que te parió. Hay dos por argentino. Si ponemos ahí en la balanza lo que se destruye y lo que se crea, hay un neto positivo de 12 millones de puestos laborales. La pregunta es si la gente que pierde el laburo va a poder aprovechar esos puestos. Ese es el gran tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿La gente que lo pierde va a poder ocupar los nuevos o no? Y mucha gente lo que pierde depende de la edad, ya para los nuevos no va. No es un tema de edad, es un tema de capacidades. Claro. De relación con la tecnología, para entender. De vinculación con la tecnología, con las nuevas necesidades. Vos que sos tictoquera. Pero fíjense qué interesante. Y también que las empresas le den oportunidades a la gente grande que tenga capacidades también. Es un gran tema. ¿Por qué? Es un gran tema y recuerdan que habíamos hablado del tema de la diversidad generacional que planteaban el otro día. Sí. A mí me parece que parte de lo que vamos a tener que cambiar es quiénes son los que van a trabajar. Entonces, si son solamente los jóvenes o son todos aquellos que tengan las capacidades. Claro. Ahora, ¿cuáles son las actividades que más probabilidades de crecimiento tienen? Vamos a tirar buenas noticias ahora. Quiero darles la luz al final del camino. Primero, toda la gente que trabaja en datos e ingeniería e inteligencia artificial. Todos los que trabajan con tema de datos e inteligencia artificial. Grupo número uno. Grupo número dos. Economía del cuidado. ¿Qué significa economía del cuidado? Desde los médicos hasta lo que es cuidado del cuerpo, desde el peluquero hasta el pedicuro, hasta cualquier persona que tenga que ver con el cuidado. Tercero, economía verde. Todos los que se ocupen de cuidar el medio ambiente y de reparar los daños del medio ambiente están creciendo en los pedidos enormemente. Pero, Amendo, ¿en qué momento viene derecho? Porque esta pida se cruzó con burlando y está estudiando derecho. Se veía que habría que estar estudiando esto, ¿no? Derecho. Cuarto tema. A ver, Lizy. A ver. Ingeniería informática. A ver. Yo te diría lo siguiente. Tengo a mi amiga que se ingeniera. Todo lo del derecho. Ahí, Lizy. Un tema para los que estudian derecho, los que estudian ciencias económicas. Sacó cuatro igual, ¿eh? Que hay que pensar. Ahora, ¿qué hay que pensar? Que hay mucho derecho y muchas ciencias económicas aplicado a los datos y la inteligencia artificial. Mucho aplicado a la economía del cuidado. Mucho aplicado a la economía verde. Todos los hackers necesitan a alguien que los saque de la cárcel, Lizy. Claro. Ahora, el otro grupo que mucho laburo va a tener es todo lo que es desarrollo de productos nuevos. ¿Dónde hay productos nuevos? Y productos son desde productos de la cultura, del entretenimiento, productos que utilizamos. Como ustedes piensan, la cantidad de cosas que usamos hoy que no existían hace algunos años. Bueno, eso cada vez tiene más predicamento. Bueno, a ver. ¿Qué opinan de esto? ¿Están de acuerdo o desacuerdo? Quiero escuchar sus opiniones. Y es un poco y un poco, ¿no? También. A ver, a ver, a ver. Esa es una buena respuesta. ¿Estás aplicando al entretenimiento? Señora, por favor. Señora, ¿qué estás diciendo? Es su opinión. Señora, opine. Si no, dejes en lugar a lo que queremos opinar en serio. Señora, por favor. La gente quiere opinar en serio. Vale, Harry. Harry, ¿qué opina? Ebe, cuando se toca la ceja es que no tiene idea. Quiere hablar, pero no sabe. Pero sí, yo lo único que iba a decir es que con el nivel de ansiedad que estamos manejando últimamente, como siento que la gente cada vez va a hacer menos carreras y más cursos. Por lo menos yo lo veo así y me parece más útil también a la larga. Y me parece que hacer un curso es más específico que hacer una carrera entera. Pero es mejor un curso de cómo manejar un programa que ser ingeniero. No, no, no estoy diciendo eso. ¿Quién está diciendo eso? Opinión. Pero digo, a veces, no todas las carreras son para todos, ¿entendés? No todos tenemos la misma paciencia, los mismos recursos. Digo, capaz es más accesible para vos hacer un curso y podés trabajar a partir de eso. Vos sabés que parte de lo que hoy se está discutiendo... Perdón, yo creo que no tendríamos vacunas hoy con esa idea, con esa forma de pensar. Estoy diciendo, Ebe. Para el resto de los que no... No está bueno, me la voy a decir, sí, sí, no. No, 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 lo que le voy a decir es que hoy se está discutiendo si en lugar de estudiar cinco años seguidos a los 18 años, no debería distribuirse a lo largo de toda la vida todo lo que estudiaste. Es lo que le digo. Tenés razón, Ebe, perdóname. Mucho más inteligente. Es más, te voy a decir algo, Ebe, que ratifica tu teoría. Uy, es terrible. Hay carreras que vos estudiás cinco años y cuando llegaste a quinto año... Te quedó viejo. ...lo que estudiaste en primer año ya está obsoleto. No te digo. Tenés razón, Ebe. Entonces, ahora, mi opinión al respecto. No es que no hay que estudiar carreras. No, no. Hay que estudiar carreras y después seguir estudiándole algo toda la vida. Eso digo, Ebe, eso digo yo. A seguir estudiándole algo toda la vida, especialmente hay muchos jóvenes que estudian... Ah, entonces no estudian... No, no, no. Las carreras son importantes, pero no es lo único que necesitas para trabajar hoy en día. No es lo único. Además de la carrera, necesitas otras cosas. ¿Qué más? Otras opiniones. Es un poco y un poco. Excelente. Es un poco y un poco. No, yo creo que, como decís vos, yo creo que es muy importante algo cultural que yo siento que quizá no está tan instalado, por lo menos en Argentina, por lo que leí de la estadística, de que sigue habiendo muchos que quieren ser médicos y abogados. Las carreras tradicionales. Y psicólogos. Que está buenísimo, pero en realidad sí es tu vocación. Pero por ahí no se sabe tanto. Che, mirá que se necesita en un país donde falta el laburo tanto y ser médico te exige tanto sacrificio y falta. Si es tu vocación y es eso, dale, buenísimo. Pero se necesitan un montón de cosas y por ahí en quinto año no sabes qué hacer de tu vida. Y por ahí, che, mirá todas estas carreras. Te piden, por favor, programadores, cosas, pensalo por ahí también. No sé si se difunde tanto eso. Mirá, para mí, ahí hay uno de los problemas más grandes. Porque, a ver, piensen cuando uno decide la carrera. ¿En quién se inspira? En las personas que conoce. Ya, pero la persona que conozco, mi viejo, no es ese coso informático. Exactamente. Entonces, yo creo que si habría que hacer, Andy, ahí me parece algo bárbaro. Un esfuerzo grande es en mostrar otro tipo de ejemplos a la hora de que las personas elijan la carrera en la cual se van a desarrollar y van a estudiar durante cinco años. Me parece que es un temazo ese, y no existe hoy esa posibilidad de empezar a diversificar. Parecería ser que las cinco carreras tradicionales son las únicas que uno puede estudiar. Derecho, medicina, psicología. Económicas. Económicas e ingeniería, no sé si eso. Igual así. Y sin embargo, de las que nombró Melameda, hay tres que son economía, hay una que es ingeniería. O sea, para mí la están pensando de una manera muy sesgada. Para mí vos tenés una mentalidad, vija, hay que hacer cursos más que carreras largas. Me parece muy bien. Yo, o sea, creo que venimos hablando tanto de que es muy importante en un país el desarrollo de la ciencia y la técnica. Yo creo que esos concursos está difícil. O sea, si vos querés invertir en una... Yo estoy pensando en las personas que no nacieron para ingenieros. Yo no nací para ingenieros. ¿Quién nació para? Nadie nació para nada. Nadie nació para nada. Que capaz no te frustres si ves que no podés hacer una carrera o que no es para vos hacer una carrera. Digo, hay otros caminos donde también puedes... Mejor llenate una vida de cursos. No, y también que... Sí, ¿y qué, Liz? No lo vas a tomar. Si querés hacer la carrera, vas a hacer la carrera, ¿no? Porque yo diga que vas a hacer un curso... Lizy recién me decía que Harry tenía facilidad para estudiar y se recibió de psicólogo, por ejemplo, y es cervecero y conductor y... Harry lee un libro por semana, ¿entendés? No, pero digo, ¿y qué? ¿A dónde va eso? O sea, yo no... Fue con nuestros impuestos. Yo soy un ejemplo de lo que decía Melameda antes de la gente que estudia para probar. Yo estudia para probar exámenes. Yo no sé nada de lo que estudié. O sea, yo estudié para probar porque soy bueno aprobando exámenes. No soy bueno estudiando. No soy bueno sabiendo de cosas. ¡Cállate la boca! Pero lo que... Pero aparte no importa. Justamente no lo quiero hacer personal. Lo que quiero decir, me parece que la postura esta de hacer cursos y no sé qué no sé, es muy individualista, está muy bien y seguramente va a llevar a que más gente sea feliz. Me parece que si estamos hablando del desarrollo de un país donde es importante la ciencia y la técnica y donde estamos tan atrasados en eso y necesitamos tanto de eso, hablar de que mejor hacer cursos que hacer carreras me parece un poco raro. Igual, no, no, estamos hablando individualmente y algo de... O sea, un tema es, vos lo que estás diciendo, hablando en serio, es vos como Estado necesitas que se sigan generando profesionales y en este caso nosotros... Y valor agregado. Por eso, que teníamos, por ejemplo, el Conicet y son muy prestigiosos nuestros científicos, tenemos que lograr además que no vayan a estudiar afuera, que estudien acá y que la rompan acá. Estoy de acuerdo. Que puedan laburar acá. Claro, y no que estudien pastelería, que hagan ciencia. Está perfecto, pero me parece que estamos mezclando todo porque hay otro mundito que es importante, que son muchos oyentes que por ahí no van a ser científicos del Conicet, algunos sí, otros no, que son los que, che, no sé qué hacer bien de mi vida, no consigo laburo y bueno, metí un curso o algo para conseguir más laburo. Qué rápida salida a laburar. Son temas distintos, claro. Vos sabés, Andy, ya escuchamos a los oyentes, pero algo que es importante, en Europa hay una distinción entre las personas que van a laburar y las personas que van a la universidad. Y ellos lo que dicen es, no todo el mundo es para estudiar en la universidad y tenés lo que llaman las carreras duales. Es decir, mientras estás en el secundario, empezás a aprender en empresas cosas que te van a hacer bien en el mundo laboral. Y hay muchas personas que siguen para el mundo laboral y muchas personas que siguen para el mundo académico. Mi posición respecto a lo que se decía recién, es muy importante las carreras universitarias. Ahora, eso no define únicamente de lo que vas a trabajar, pero te da una base intelectual, una base de conocimiento y una base de capacidad de reaccionar que es muy importante. Ahora, si estás en un momento de tu vida que necesitas laburar rápidamente, hay muchas posibilidades de salida laboral rápida con cursos cortos. Creo que son los dos puntos que tenemos que considerar en este momento del país y pensando a futuro como pensamos nosotros. Estoy de acuerdo, Melamed, muchas gracias. Por favor, un placer. Arroba Melamed dale, arroba Melamed dale, tiene un frío, pero eso se roba con una porque no fue más, pobre Melamed, sí, sí. Y hay mensajes de oyentes, este tema dale, tírelos, tíralos ahora, dale. Perdón, otra cosa, con respecto a lo que está diciendo Lisi, a veces tiene que ver la necesidad del no cambiar de trabajo. A veces uno se queda, se afirma a lo seguro y no corre riesgo por la necesidad. Nada, eso. Gracias. Se deprimió un poco. No, pero lo que decíamos antes de quienes corren riesgos y quienes no corren riesgos. Sí, claro. Digamos, si la generación es cuanto más grande, menor actitud hacia el riesgo. Y tenés que tener una espalda para perder también. También, totalmente. Para dónde caer. Exacto. Yo también pienso, estas nuevas generaciones, ¿no será que pueden plantearse ir livianos porque hubo una generación anterior que sentó ciertos cimientos? Entonces, pienso, ¿no? Es decir, también hay una base que te permite plantearte andar liviano por la vida. Y muchas veces lo que se dice es que esta es la generación que está a un clic de distancia porque la generación anterior puso todas esas cosas a la distancia, ¿no? Y es una generación. Cualquier generación es imposible pensarla sin la anterior. Sí, totalmente. Claro, es verdad. Es verdad. Porque la generación que puso las cosas a la distancia, la anterior vino desde la distancia. Tal cual. Es como da y viene, va y viene. Y se dice que los tiempos malos generan personas buenas, que generan tiempos buenos, que a su vez estos tiempos buenos... Generan personas malas. Exactamente. Con lo cual es complejo el tema. Es bien complejo. Bien complejo. Bien. Susana lo va a pedir. Es fabuloso. Ay, sabía muchísimo. Lástima que no pudiste ganar el imbatible, pero te esperamos. Cuanto quieras, mi amor. Me quedarías hablando con Melamed. Me quedarías horas hablando con Melamed, es un genio. Pero no tenemos más tiempo. ¿Sí? Me tengo que ir a mi hombre, pues. A maldada, como todos. ¡Qué peligro, eres! Todos nos vemos buscando bien o mal. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos. Con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Y va a estar bien cantando a pesar de las llaves. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Yo creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos no te quiero ver. Cantando a pesar de las llamas. La, 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 la. Gritando con todas las ganas. La, 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 la. No llores más. Que la noche es larga. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Cantando a pesar de las llamas. La, 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 la. Gritando con todas las ganas. La, 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 la. Cantando a pesar de las llamas Gritando con todas las ganas Me están matando porque no quiero trabajar Tengo que hacer un montón de llamadas de trabajo y los voy suspendiendo Te llamo en 10, te llamo en 20 para seguir escuchando la radio No quiero cortar nunca de escuchar y me hacen matar de la risa, me encanta 14 grados, 7 décimas La temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires La humedad 50%, el viento que viene del sector oeste A 16 kilómetros por hora, la visibilidad es 10 kilómetros Máxima para hoy 19, mínima para hoy 8 grados Está espectacular, desde acá se ve el cielo la verdad Dicen que para la tarde noche sí, se va a estar nublando un poco Pero nada grave Vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente Tres frecuencias semanales a Europa Nuevos protocolos de seguridad Mayor flexibilidad en cambios Y siempre los mejores precios con la mejor financiación Air Europa Tú decides ¿Nos buscas? Nos encontrás Seguinos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM Somos Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Con Sorpresa Santander Con Sorpresa Santander todo te cuesta menos Ir al super, cargar nafta, comprarte pilcha, pintar tu casa, mimar a tu mascota Y hasta pedir una grande de musa ¿Querés sorprenderte con muchos beneficios? Adherite ahora Sorpresa Santander desde Online Banking o Lab Y empezá a ahorrar Los primeros tres meses son gratis Santander Queremos saludarte Para más información consulta en santander.com.ar Vigencia válida hasta el 30 del 6 de 2021 Los accionistas de Banco Santander y Oceano responden en exceso de desintegración accionaria Ahora llego un 10 Cabify Viajo seguro, llego bien Cabify Con tapaboca y me entendés Cabify Tienes más para, me cuidé Cabify Voy sentado como un rey Cabify Desinfectado, llego ok Cabify Sin tocar plata lo pagué Cabify Con protocolo te moves Cabify Yeah Movete seguro, yendo donde quieras Cabify La ciudad es tuya Disfruta lo mejor de Puerto Cristal en tu casa Pedí delivery de Puerto Cristal Llamando al 4331-3669 Langostinos crocantes en panko Un ojo de bife O el triángulo y Puerto Cristal Cuando vos quieras Quedate en casa Vamos nosotros Llamanos al 4331-3669 Veo, veo ¿Qué ves? Veo el partido en el celu Cuando la tele está ocupada Disfruta Flow cuando quieras Desde tu tele, celular, tablet o compu Y vos, ¿qué ves? Flow es para vos Más información en flow.com.ar Urbana Play 104.3 Todos los pisos son distintos Pero solo Blem puede cuidarlos a todos Blem se renueva Para limpiar, proteger y embellecer tus pisos Usalo en cerámicos, plastificados y por chelanato Cuida los pisos de tu casa todos los días SC Johnson Llegó la segunda recompensa El programa de beneficios para clientes De la segunda seguros Descargá la app NetBoss Y empezá a disfrutar de imperdibles descuentos Y beneficios en productos y experiencias En todo el país La segunda recompensa Porque lo primero Sos vos Superintendencia de Seguros de la Nación Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0317 Cuida tus ahorros invirtiendo en superfondos de Santander Es simple Entrás con solo 100 pesos Lo podés hacer desde online banking o la app en un par de clics Y luego podés retirarlos de forma inmediata o según el plazo del fondo que elijas Conocé más en santander.com.ar barra inversiones Santander, queremos ayudarte Las inversiones en fondos no son depósitos en Banco Santander y OSEA Los accionistas de Banco Santander y OSEA No responden en exceso de su integración accionaria Somos Urbana Play 104.3 Y estamos online Desde cualquier parte del mundo Escuchar Mira Interactúa con toda la programación de Urbana Play En su canal oficial de Twitch Seguinos Activa las notificaciones Y recibe todas las novedades Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia La mejor parte Del mejor momento del día Perros de la calle 2021 Todas las mañanas De 9 a 13 Y acá estamos en Perros 2021 Todas las mañanas de 9 a 13 Y llegó el momento de segunda opinión De hablar con los oyentes Que hoy hablamos poco Porque sacamos uno a live Aire y Evelyn No lo dejé hablar Claro, esta Eve vino con todo Vino con todo Atende Eve, por favor A ver, borragia Atende Atendo Hola, ¿quién habla? No, hola Es muy Evelyn Todo lo que está pasando ¿Quién es? Hola, ¿estás ahí? No Siempre lo mismo Elis Atende vos Hola, ¿quién habla? Hola, Elis Hola, mi amor ¿Cómo estás? Disculpame, me estaba sacando Y me quedó una semillita De un tomate Que siempre como esta hora Medio tomatito Muy bien, ¿vos? ¿De dónde estás llamando? Yo estoy llamando De San Vicente San Vicente Un beso para todos Los sanvencitesianos Ay, Andy Hablas vos Que no sé qué más Bien, veo ¿Cómo andás, amigo? ¿Bien? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Yo soy profesor de educación Y ahora soy funcionario ¿Profesor de educación? Funcionario En el municipio De San Vicente Bien ¿Ciencia de la educación? ¿Cómo no todos los profesores Son de educación? ¿Ciencia de la educación? No, porque está Educación física Y ciencia de la educación Ciencia de la educación Es como pedagogía Pero más estudia Todo lo que es El sistema educativo Bien Amigo, cuénteme ¿Qué le anda pasando Para la segunda opinión? Ay, sí Para la segunda opinión Bien Voy al punto Soy adoptado Me enteré hace poco Y necesito Como Una Una fuerza Y Me gusta El grado emocional de Andy Y Que tiene mucho Mucho de eso Introspectivo Para, bueno Para poder afrontar Una charla Con mis papás Adoptivos Claro Claro Bueno, vamos a arrancar Por partes La verdad que Me encanta el caso Pero Falta muchas preguntas ¿Cómo te enteraste Primero que eras adoptado? Me enteré que eras adoptado Tras una discusión Y fue como Bueno, me lo saco encima Y te digo que estoy adoptado Ah Te lo dijeron tus padres Y además Y además sos adoptado Claro Y además de todo lo que sos Sos adoptado Malísimo Y fue como Sí Porque además Es malísimo Porque en un momento Además vos De ira De bronca En una pelea familiar Te dice Sos adaptado Menos empatía Te genera Como va con razón No se entiende No, fue una Te aleja Te aleja Una bomba Obvio Me cayó la cabeza Obvio ¿Y qué edad tenés vos? Yo tengo 29 ¿Y esto hace cuánto Te lo enteraste? Enteré Hace Van a ser 10 años Bien Hijo de desaparecidos No lo veo Porque la edad Me parece Por los 29 años Pero bueno Ahí todavía Yo nací En teoría En el 92 Así que bueno Es una democracia joven Todavía No, sí, sí Pero no, no, no Pero ya tenía 11 años Sí, Liz Perdón Te enteraste Hace 10 años Y después de esa discusión Por la cual te enteraste Que fue violento Y todo Durante estos 10 años ¿No se volvió a tocar el tema? ¿O no sabes? ¿O no saben cómo? Yo atravesé varios procesos Ahora quizás estoy un poco más Sólido en algunas cuestiones Claro Bueno, tuve un hijo también De 3 años Y bueno A partir de eso Como que Que me dio más seguridad Para poder Digamos Reconstruir mi historia ¿No? Y bueno Y un poco el llamado Para cada perro Es eso Digamos Poder impulsar La conversación Con mi familia Activa Bien Igual no me quedó claro Que fue hace 10 años Que te enteraste Y conviviste estos 10 años Con ese tema Sin volver a hablar del tema Sí Fui a terapia Hice varias cuestiones De trabajo interno Hablé, no hablé Pero ¿Qué relación tenés ahora Con tus padres? Tengo una relación Lejana Claro No estás viviendo con ellos No, no estoy viviendo con ellos Tengo una familia Tengo como te dije Un hijo Y recién ahora Puedo poder hablar Puedo, digamos Hablarlo Verbalizarlo Y poder investigar ¿Tenés hermanos Por el lado De tu familia adoptiva? Tengo hermanos De mi familia adoptiva No saben mucho Me tiraron algunas puntas Pero tampoco nada La realidad es que Para ponerlo en palabras Y hablarlo Fue una opción No legal Digamos, ¿no? Porque Hay un trasfondo ahí Que todavía no sé Y esa cuestión Es la que tengo que encarar Con esta Bueno, mira Bueno, mira Si vos le decís De tomar algo De juntarse Se juntan con vos Tus padres Sí, sí Bueno ¿Pero para qué sería? ¿Qué es la charla que él quiere? No, la charla que él quiere Tiene razón Para mí Que tiene derecho A saber su identidad Sí, sí, sí Es para eso Es para saber Sí, sí, sí Para mí Exacto La tenés que saber Creo que tiene que ser Por las buenas Porque Depende Ellos no tienen Ninguna obligación Y si vos lo pones del culo Menos Te van a contar Porque se deben sentir culpables Porque No sé Entonces si vos Por las buenas Y tratás de hablar De decirles Que querés hablar con ellos ¿Es igual la relación Con tu papá y tu mamá? ¿Cómo? ¿Es igual la relación Con tu papá y tu mamá? No Tengo más relación Con mi mamá Me imaginé ¿Por qué no le Proponerle primero Sola Si 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 va Pero lo que pasa Que Por el perfil Que me estás dando De tu mamá de Optiva Seguramente Si el otro No está de acuerdo No te va a contar nada Pienso yo Entonces Me parece que por ahí Está bueno Que estén los dos Y decirle que Que bueno Que vos ahora Que sos padre Y bla 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 Que seguramente También los querés entender Y que entendés Pero que te parece Importante conocer tu historia Y que tenés derecho a eso Entonces Que te gustaría juntarte Y que te cuenten un poco Cómo fue Andá por las buenas Guardate todo ese Orgullo Y esas cosas Andá por las buenas Primero tratar de recopilar Toda la historia Y que tener puntas Para vos Después vos Seguir investigando Pero que te cuenten Todo lo que te pueden contar No Sí La realidad es que hoy Quizás Por eso tardé tanto En poder empezar A reconstruir Porque antes Lo miraba Desde el enojo Desde el porqué De también De cómo fue Dicho Y entonces Ahora como que Tengo otro nivel De conciencia De bueno Pará Yo no quiero Justicia No quiero Cachar a nadie No quiero Enojarme más Si no quiero Salvarle mi derecho Y la identidad Eso me parece bien Igual ¿Por qué hablas Tampoco sabemos En qué condiciones Fuiste adoptado Digamos Si tiene que ver Con una injusticia O con algo Digamos No sabemos nada Por lo que contaste Ahora Muchas veces te dejan En algunos barrios Te dejan Quizás te hicieron un favor Y te dieron Lo que pudieron darte Digo yo No sé Te estoy preguntando No tenemos idea O te imaginas Caigo oscuro En tu adopción No No Yo digo De la justicia Como revancha Sino como Una cuestión De De entender Claro De entender Yo lo digo Porque Como mencionaste Vos Que lo dijiste bien Mi relación Más conflictiva Es con mi papá Es una cosa Muy difícil De encarar Y creo Que Va por ese lado Hay un cierto Miedo Una cierta Incertidumbre Que me cuesta Por lo menos Afrontar Bueno Dale unas garantías Si no Y podés decirle Mirá Solo querés saber Que tenés derecho A conocer tu historia Que estás agradecido Con ellos Con lo que te dieron Un poco Vas a tener que Caretear un poco Porque depende de ellos Darte esa información Así que Conectate con eso De lo positivo En tu caso Decirle a tu mamá Hablá con papá Para ver si Si él está de acuerdo Con que me cuentes Es un poco eso Como que ese encuentro Es con ella No con él Pero que él la autorice Porque si no No te va a decir nada Y a ver cómo te va ¿Entendés? Andá primero Por las buenas Y Tirándole agradecimiento Capaz que lleva un tiempo Capaz que no le dicen Todo de movida Capaz que lleva un tiempo Exacto O sea Si ellos están medio en falta Porque lo que hicieron No es con todos los papeles No sabemos en qué condiciones Pero no es legal Lo más importante Me parece Que les saques el miedo O sea Que no se sientan amenazados Exacto Sí Lo que también Me genera duda Es que ya Si yo no lo encaro Por eso también Me estoy juntando fuerzas Que ellos ya pasaron 10 años Y todavía no Ni siquiera sentaron A decirme Mirá Es por acá Por eso ellos no lo van a hacer Pero vos necesitas hacerlo ya Me tiraron algunas puntas Mis hermanos Y demás cuestiones Pero hasta ahí También quedan las dudas Nadie más que ellos Van a saber qué pasó Bueno Pero ese momento Encaralo Sin miedo Hablá con tu vieja Sí Y puedo meterme Una cosa No dejes pasar mucho tiempo Más allá de que obviamente Ahora tus papás están ahí Está todo bien Conocemos un montón de historias De gente que se llevó Sus secretos a la tumba Si va a llevar tiempo esto Y va a requerir un adelantamiento Y algo Hacelo Ya opinamos Harry y yo Lizzi No y además pensaba Que sin querer No sé cómo Esto del modo Como dice Andy De enfrentarlos Y empezar a hablar De a poco Porque también Es una punta De un ovillo Que ellos abrieron Claro O sea ellos mismos Fueron los que empezaron No es que vos tenías Algún tipo de dudas Y todo fue buscando Y decís Y ahora cómo los encaro Y todo Empezaron ellos Y después volvieron A hacer un silencio Y también es importante Yo no sé si Porque viste Muchas veces Me vienen familiares O historias de mi barrio Viste que por ahí La mamá se iba Y antes Por ahí Te empezaban a criar Y terminabas quedándote En esa familia Y era tu mamá Y tu papá Y te anotaban En el colegio Todo No había Más allá de que Es ilegal igual Pero te quiero decir Que la cuestión moral No es como una maldad No es lo mismo Que te afaren De un hospital Supongamos A que alguien Te haya dejado Y que ellos Dentro de lo que pudieron Claro Le podés tirar una onda Yo estoy agradecido Estoy contento Que hablá Tirale algo Como positivo Para que más que nada Para te larguen La información Y después ven No, mal o bien Con la rueda Con aciertos Todo lo que soy hoy También por ellos Digamos En eso no hay Igual Claro, ahí está Una buena opción Perdón Porque viste Que esta diferencia Que llegó Todos tenemos diferencia Con nuestros padres Yo de parte de papá Por ejemplo Tuve papás Que no eran biológicos Pero Cuando tenés Muchas diferencias También lo podés Planteárselo de ese lado Yo ahora tengo un hijo Entonces esto Que nos llevó a ser Tan diferente A pesar de que Ustedes son mis padres Quiero ver Que hay No sé De la genética Quiero saber Que hay Por mi hijo Por su historia Claro Mandale eso Exacto Anda tranquilo Y no sé si Esto te quería preguntar Nada más Y no sé si En esas puntas Que te tiraron tus hermanos Tenés ideas Si tu familia Porque a veces sucede Que por ahí Es dentro De la propia familia La mamá biológica O si Te contaron Alguna pequeña historia O nada Solamente Me contaron Que no Que de repente Mi papá Es médico Que llevo con un bebé Y así Sin más Presiones Y digo Ilegal Porque La adopción Tarda Y yo Desde que nací Hasta que llegué A mi nueva familia No pasó Nada de tiempo Bien Creo que el mismo día Que nací Y también Hoy en general Entra en dudas Son las ciencias A mi gente O las ciencias A mi gente O las ciencias Es medio Todas estas cuestiones Que tengo que resolver Hacés terapia Hago terapia Sí Bien Porque se nota ahí Que te cuesta el tema Ahí Tienes que estar Medio sólido Preparado Para hablar Y la idea De poder Hablaba antes De poder Conversarlo con ustedes Es poder También visibilizar El tema De lo que es La identidad biológica Que me parece Importantísimo Porque Uno De mi experiencia Uno quizás Lo quiere negar Que dice Bueno no pasa nada Bueno Esto sucede No sucede Y no La realidad Que internamente Uno va Va generando Diferentes cuestiones Que le van afectando No no Y vos Si no sabes Quién sos Es difícil Después que trates De ver Quién querés ser En la vida Si no sabes De dónde partís Ebe Yo Lo único Te escucho Se nota que lo venís Tratando bastante Al tema Se te escucha nervioso Igual Te pone muy nervioso Esto Y Lo único que te puedo decir Es que estés preparado Para sentir enojo Y que lo reconozcas Y que lo frenes Porque el que se enoja Pierde Te lo digo por experiencia En este tipo de asuntos familiares De ser fácil enojarse Es muy fácil enojar Te vas a indignar Y la ira te va a llevar A un lugar que no está bueno Porque Puede pasar Entonces que estés preparado Para enojarte Y tratar de controlar ese enojo Y después para Perdonar También Amigo Amigo Lo último que te digo Respecto a lo que te dijo Evelyn No te Tu foco Es que tu mamá Te cuente tu historia Esa es la batalla Que se viene ahora No te pierdas En la mitad Ni recriminarle Ni nada Simplemente al revés Vos tenés que ser Un soldado En esta batalla Muy concentrado El soldado Necesita Que ella se sienta cómoda Y que te cuente todo Todo lo que puedas Y además Agarrar una libretita Anda anotando Para no olvidarte O grabala Por ahí Se va a sentir intimidada Pero así Porque con los nervios Después no te vas a acordar Todos los datos Y empiezas a hablar Que te dijo Entonces si podés La grabás Y si no Anotás cosas Pero es importante Te diga toda esa historia Después de terminar Esta batalla Que probablemente Te lleve un par de charlas ¿Entendés? Cuando una vez Que tengas toda la data Ahí ves que haces con eso Pero te tratás de tener Como dos instancias Una es recopilación de datos Y después ves que haces Si te da bronca Si te ves injusto Si fue una buena Pero esa es otra batalla Primero Los datos Eso te recomiendo Solo una cosita más Que es también Vos pensá que Más allá de que Obviamente La víctima sos vos Y tenés que El derecho a saber Y todo En este caso Cuando vos vas a hablar Con ellos Ellos Ella O ponerle tu mamá No solamente Debe tener la sensación Que va a perder un hijo O sea Va a perder un nieto Va a perder un montón de cosas En su cabeza En su imaginación Exacto Vos dale esa garantía Exacto A ver qué pasa Después depende De lo que te cuente También cómo vas a quedar Un abrazo amigo Que tengas suerte Gracias chicos Chau 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 Vamos con uno más De segunda opinión Atienda Liz Hola ¿Quién habla? Hola ¿Cómo va? Bien Muy bien Hola mi amor ¿Cómo es tu nombre? Rafael Hola Rafael Soy Lizy ¿Todo bien? Muy bien ¿Qué haces Rafael? ¿Bien? Todo bien Bueno Acá de Provincia de Buenos Aires ¿De qué parte? Varadero ¿Varadero? Sí Escúchame ¿Y en qué te podemos ayudar Con la segunda opinión? ¿Qué anda pasando por Varadero? Mirá Yo he llamado Para ver esta Bueno Que me dieron ustedes Opinión Tenés que hablar con tu mamá Ah re pesada Ya le quería solucionar No mentira Te escucho Eh no Ya hace tres años Que estoy en pareja Con un chico ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Tres años Tres Tres años con un chico Eh bueno Como vimos En un pueblo De toda la clandestinidad Todo Un montón Eh ya hace poco Pude contárselo a mi mamá Eh ¿Qué dijo tu vieja? Muy bien No re bien Me acompaña Ya lo sabía tu vieja ¿no? Sí Eh no No sé si lo sabía Pero entusia un poco Y Y bueno Cuestión que mi novio Eh cuando se Como que medio Se enojó No sé si se enojó Pero como que quiso poner un freno En la relación Porque yo Como que estaba avanzando en esto Y Vos estabas avanzando en el tema De hacerlo público digamos Claro Y él le dio como una Le dio como una fobia a eso Claro Ok Y nada Yo entiendo también lo respeto Porque cada uno tiene su tiempo Todo Y quería ver la forma de esto De ayudarlo De poder acompañarlo De romper este prejuicio Este miedo de pueblo Pero él tiene miedo Que vos reveles tu identidad Y lo hagas público ¿O que él se ha revelado? Claro De que él se ha revelado Ah Bueno Los miedos estos de De los amigos Del trabajo Del que dirán Del rellazo a la familia Del que dirán Exacto Bueno Ahora vamos a arrancar con alguien Que sabe que es Harry Pero si querés Arrancamos con Arrancamos con Liz Que me pone cara Dale ¿Qué hace? Qué tema es difícil ¿No? Es complicado Porque está Arraigado A la personalidad De cada uno Y es Más allá Del sentimiento De amor Que puede haber Hay cosas que vienen De que quedan marcadas En la educación Y no te las podés sacar De encima Tan fácilmente Como uno piensa Uno a veces dice Con amor es todo Con el amor solo A veces no alcanza Porque hay Dolores muy grandes Pero yo pensaba Ustedes están Fingen ser amigos Están todo el tiempo juntos O sea Como un Yo me lo imagino así ¿Viste? El grupo de amigos ¿Cómo los ve? ¿Cómo los ve? No Encima del grupo El amigo de él Es un grupo Como conocido Acá en la ciudad Entonces como Más complejo ¿Ustedes andan Todo el tiempo juntos? Sí O sea Compartimos Andamos O sea Nos mostramos Como amigos Siempre Bueno Ya saben En el pueblo sabe Dice Lizy Sí Sí La clandestinidad La clandestinidad Para nosotros Es otra cosa ¿Viste? Cuando no sabe nadie Más que tú Eso que te llega A las 4 de la mañana Están juntos A la noche Al otro día Se va O sea Ni siquiera A veces Ni siquiera Forman parte de amigos Capaz que te cruzan a vos No sé Y con los amigos Capaz que te mardean ¿Entendés? Si sabes que ya Le contaste a tu mamá Eso es la clandestinidad O sea Como lo veo yo No quiere decir Que sea la verdad Ahora después Después siempre está Claro ¿Viste? Uno pasa Hasta que uno empieza A mostrarse Y cuando uno empieza A mostrarse Uno también Se comenta un poco Claro ¿Qué si se ve? Para mí es lo que Lo que está diciendo Alicia ahora O sea Los amigos Se van a dar cuenta Yo la verdad Es que no sé Es como Esta situación Porque vos tenés ganas De compartir Con todo el mundo Que lo amás Y los prejuicios de él Hacen que vos No puedas expresar Tu cariño ¿Sigue siendo así En el pueblo? Que no Nunca viví en un pueblo Chico Infierno grande Ah, le estás preguntando A él, perdón No, le pregunto A todos Ah, bueno Sigue mucho ¿Viste? Como que no puede Alguien Vivir su amor Claro, es difícil No, sigue siendo como tabú Sí, sigue siendo como tabú Y a veces No solamente es por el entorno Por el barrio Por el pueblo Sino justamente por uno Porque uno dice Voy a dañar a mi familia Voy a esto O sea Siempre vemos acá Cuando la historia El otro día La misma pareja esta Que hacía a su esposa Hacer sex En algo así Tenía un pudor Con respecto a lo que sucedía En el pueblo Siempre es lo que pasa Con entorno Más que lo de uno mismo Y eso pasa El tema es si tu pareja Vive con No sé Con la madre Y lo echan de la casa Por el prejuicio De la madre Digo que Estamos en otra época ¿Viven juntos ustedes? No, él vive Solo Tiene su apartamento ¿A vos cómo te cae Que él no quiera decirlo? Claro Nada La verdad es que lo respeto O sea Me tira igual Como un poco para atrás Y yo le dije que No lo hacía Con el afán de apurarlo Pero como que Quería que avancemos Y hace tres años Estamos juntos Que nos queremos ¿Por qué no podemos? Y él le dice Y me dice Y no, no sé Ahora, no sé Que me dio como un papel Donde decías Un miedo esto Y nada Sí Como que Por un lado Lo entiendo Es que yo creo Que hay un problema El rechazo a la familia El rechazo De los amigos Claro Es que yo Es difícil acá Si lo pensás Yo creo que hay un problema Y es Para vos debe ser muy doloroso O sea No poder Una vez que vos ya hiciste Tu laburo De decir quién sos No poder ir con el chabón De la mano Con tu novio De la mano Por la calle O darle un beso En un bar Debe ser muy doloroso Y hay un problema En el que si no se ponen De acuerdo En cómo manejar eso La relación no va a durar Porque va a llegar Un momento En el que Vos vas a haber hecho Un recorrido Y él va a estar Todavía reteniéndote Y nunca va a poder avanzar O sea Decir sobre él Queda feo Porque es como un ultimátum Y no está bueno Dárselo en un tono de ultimátum Pero en algún punto O sea Si él no entiende eso O sea Que si esto no avanza Se va a quedar ahí No Va a encantar por si solo Claro Claro Se va a terminar Vos te vas a cansar Y te vas a ir con uno Con el que puedas estar libre Y tranquilo Y ustedes En la relación ¿Sabe alguien Ahí donde viven? O no sabe nadie De lo de ustedes O sea Que se yo Otro grupo De De gays Si hace poco Bueno Yo lo contaba A uno de mis amigos Dos o tres Y Y él también Se lo ha contado A un amigo Y pero en un pueblo Contárselo a un amigo Amigo ya está Eso es lo que te iba a decir O sea Claro Es como acá Le contemos algo a Lizy O sea Ya está Oh Capaz lo saben todos Y están esperando Que ustedes lo confiden Quedate tranquila Que este fin de semana Voy a parar Y no puede ser Que el Pregunto Totalmente inocente Naif Capaz que es una estupidez Pero no puede ser Que la represalia Entre comillas Que ustedes esperan Sea menos grave De lo que en realidad No lo tengas Que al final sea como Si boludo Ya sabíamos Si todos saben Claro No puede ser Yo pensaba eso No pero es por el novio Si 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 Pensando en el novio Si yo no O sea Para mi si Como que ya se sabe Para mi Pero bueno También lo quiero Respetar a él Y Tentar de acompañarlo De ayudarlo Pero no se como Pobre Ya fue Digamos el nombre y apellido Pobre Que garrón Bien Amigo Bueno Hay mensaje Para vos Mensaje Más que Pues llamo a un oyente De Varadero ¿Querés hablar con él? Eh Si Si Dale Bueno Perfecto Es raro Yo creía que era un mensaje Pero Pero bueno Está en línea Es así Es radio en vivo Buen perfil Acá estoy impecable Bien No me saquen más de acá Por favor Está en línea Hola ¿Quién habla? Hola Hola Victoria Hola Vicky ¿Cómo estás? Bien Yo Más que nada Escribí Porque Bueno Siendo de Varadero Yo estoy de novia Con una chica Hace siete años Y Entiendo un poco A lo que él se refiere Yo no lo conozco O sea No sé qué Pero bueno Por ahí podía Aportar algo Empezando por Preguntarle ¿Cuál es su edad? Veinticinco años Veinticinco Bueno Más o menos Yo tengo la misma edad Porque El tema de la edad En ese sentido Sí Es importante Porque yo veo Que hay mucho más Prejuicio Por ahí En generaciones De cuarenta Cincuenta años De hecho Tengo entendido Que pasó una situación En uno de los colegios Que han echado Personal Digamos De esa generación Por estar Con otro hombre Lo tuyo Lo saben todos Sí Lo saben todos ¿Y cómo te fue? En realidad Al principio Hubo bullying En el secundario Porque yo lo blanqueé Desde mi grupo De amigos A los trece años Entonces Mi grupo de amigos Todo bien Mi familia Al principio no Pero ahora está Súper aceptado Y nada Después Digamos Yo entiendo Que él Está queriendo Como Digamos Mostrarse Y liberarse Porque es algo Que está Muy copado Pero también Tendría que Preguntarse El mismo Porque yo también Lo tuve que hacer En algún momento Con una chica También Cuando estaba Con una chica De varadero Ahora no El tema De que si él Quiere pasar Por ese proceso De acompañarlo En que Su pareja Lo blanquee Digamos Porque Muchas veces Es un proceso Difícil Más Con eso Que comentó De que El grupo Amigos De su pareja Es conocido Y tal vez No están abiertos Y si la familia Tampoco es abierta O también El círculo Laboral Entonces Es un proceso Difícil Ya para la persona Para su pareja También se hace Difícil Entonces creo que Debería arrancar Por ahí Para ver Cómo continúa Esa relación Y En qué posición Él se pone En relación A la pareja Y a esto De blanquearlo Bien ¿Te sirve amigo La opinión De la compañera De varadero? Sí, sí Me sirve Igual ya te digo Si el 100% De los oyentes Que son de varadero Tienen un amor así Porque no pasa nada De la capital nacional Del amor libre Varadero basta Hay que instalar eso Y chao Como que la gente Sí, la comunidad Vamos todos a varadero Hay que dejar el próximo Jard La sigla Nunca me salió LGTBIQ Eso LGTBIQ Plus Más Eso Travestilanda Es un canal de Travestilanda y en varadero Muy deconstruido Un beso chicos Un beso Un beso Chao, hasta luego Chao amigos Hasta luego Chao Bueno, ojalá que Ojalá Que sean felices Que sean felices Pero los pueblos No sabía que estaba Tan difícil Los pueblos Cualquier lugar Lo que pasa es que Sin querer nosotros Trabajamos en un En un medio Donde Naturalizamos Se dice que debería Ser lo más correcto De una Pareciera que no pasa Absolutamente nada Y sigue pasando En el mundo del espectáculo En el mundo del espectáculo En la peluquería Viste como que Que trabaje un maricón En la peluquería No pasa nada Que tenga novio Que tenga 50 Que vaya al túnel Es un poco como Que es esperable También Porque mismo en el pueblo Si hay un gay En una peluquería Va a estar como Tranquil Es lo esperable Es que hay algo Que sigue sucediendo aún Que me llama mucho La atención Que incluso Me pongo Hasta como ejemplo No con la sexualidad No con otras cosas Pero Viste que siempre Uno No tiene Pero le encanta No sé X cosa Menos Que sea alguien De tu familia Yo me acuerdo En las viejas De 100 años En la peluquería Yo las platinaba Le ponía calza fluo Toda bronceada Llena de oro A la vieja Que se le caía Se le colgaban los anillos De las arrugas Que tenía Las uñas largas Así Las de Eve De todos los colores Y yo decía Diosa hermosa Me encantaba ¿Entendés? Y mi mamá me decía Me haces un reflejo Ay que ridícula Por favor Somos tremendos Nosotros Con lo nuestro Totalmente Bueno Zuka ¿Dónde vamos? Perros de la calle 2021 2021 Elegí la música Que querés escuchar Para ponerle Pilas a tu día Con el Ergizer Quítale lo aburrido A la semana Y dale más energía A eso que amás Con Energizer La playlist Con más power La armás vos Ahora En Perros de la Calle Presentó la playlist Con más power Quítale lo aburrido La crema Doctor Selby Te ayuda a solucionar Todos los problemas Cotidianos de la piel Su eficacia comprobada Ha sido recomendada De generación en generación Para el cuidado De paspaduras Irritaciones Raspones Quemadura Dermatitis Y otras afecciones cutáneas Porque cuidar Es amor Doctor Selby Siempre con vos Ayudándote A cuidar A cuidar A los que más Amás Somos Urbana Play FM 104.3 Buenos Aires Nos escuchás y nos ves Cuando y donde quieras YouTube Spotify Twitch App Oficial UrbanaPlay FM.com Urbana Play 104.3 Somos radio En todos los formatos posibles Desde un café para despertarte a la mañana Hasta ese utensillo que necesitas Paga todo con Visa Debito Y participá por 12 millones de pesos En premios Podés ganar premios de un millón de pesos O alguno de los 200 premios De 50 mil pesos Si pagás con modo Usando tu Visa Debito Tenés 5 chances Con seguridad Sin contacto Visa Promoción sin obligación de compra Válida en Argentina Excepto Neuca En Río Negro y Tierra del Fuego Del 28 de mayo al 23 de julio de 2021 Promoción organizada por Topping Point SRL Quit 3717048357 Para más información Consulte bases Y condiciones en www.visa.com.ar Barra débito Escuchá su Urbana Play Sonó en vuelta y media Roberto Moldavski Y lo aplaudo de esta manera ¿Cómo eran esas fiestas temáticas de Boca Que Galia nos contó alguna vez? Eran increíbles Yo me di cuenta que Boca Porque esto de que vas a la cancha Haces un gol y te abrazás Con un desconocido Tenía esa virtud Entonces agarré Hice una fiesta Cuando Boca ganaba Libertadores Aquellos años Invitaba gente muy extraña Que no se conocía entre sí Pero que yo sabía Que eran de Boca Se abrazaban Como si fueran familia Hombre ¡Qué buena idea! ¿Cuántos invitados a Prox? Había 30 35 personas ¿Cuántas veces pensaste Cobrar entrada? Después me había vivido Y en un momento Se apagaban las luces Y entraba una torta Y todos aplaudían Con las velas Y se cantaban Ah, hacías una producción ¿Cuándo dejaste de hacer la fiesta? Sí, cuando Boca Alcubrán Vuelta y media Lunes a viernes 17 a 20 Sebastián Weinreich Julieta Pink Y Pablo Fábregas Están en Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Asegúrate con Santander Si le sirve a Marley Te sirve a vos Contrata tu seguro Desde online banking O por la app Para más información Condiciones y exclusiones Consulta en Santander.com.ar Santander Queremos ayudarte Número de inscripción 139 Superintendencia de seguros Los accionistas de Banco Santander Río S.A. No responden en exceso Desintegración accionaria ¿Nos ves? YouTube Urbana Play Una nueva experiencia Suave Es el shampoo De mi familia Suave Perfume y brillo también Suave Deja mi pelo Como siempre lo soñé Como siempre lo soñé Suave cuida tu pelo Y el de toda tu familia Fácil Sin vueltas Como siempre lo soñaste Con Wi-Fi Pass Podés convertir tu celu En un mod en Wi-Fi Y compartir internet A tu compu Sin consumir los datos De tu plan Pero mi celu Tiene la pantalla rota ¿Se puede igual? Sí Y si tenés personal Y Fivertel Activar o gratis El app Mi Personal Personal Más información en Personal.com.ar Barra Tienda Barra Wi-Fi Guión del Medio Pass ¿Quieres hacer crecer tu negocio? Proba con un lector De tarjetas Point De Mercado Pago Porque no pagas Costo de alquiler Aceptas todas las tarjetas Y podés cobrar tu plata Al instante En tu cuenta Mercado Pago Para usarla cuando quieras No lo pienses más Elegí el mejor Point Para tu negocio Y hace que tus ventas crezcan De ahora en adelante Mercado Pago Mercado Pago No es una entidad financiera Los fondos en cuentas de pago No son depósitos garantizados Más información en www.mercadopago.com Urbana Play te conecta Bájate la aplicación oficial De Urbana Play Para iOS o Android Y desde tu celular Escucha la radio A la hora que quieras Desde cualquier parte del mundo Conectate a lo que se viene Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Somos Perros de la Calle 2021 Imagen y sonido de tus mañanas Solo por Urbana Play 104.3 Muy bien Y vamos a hablar un poquito Con nuestro compañero Diego Iglesias ¿Cómo le va Diego? ¿Bien? Muy bien ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola Lisi Excelente Hola ¿Cómo va? ¿Por qué saludás a Lisi solo? Hola soy Andy Hola es Harry No te saludé también Pero Lisi tuvo la gentileza De decirme hola que tal Aparte Hola ¿Cómo va? Hola Lisi ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ay mirá la otra Te baila adelante Hola Ebe Hola Ebe ¿Por qué traemos columnistas maquillados A la radio? Hice una galisca Porque viene de otros programas Porque con lo que le pagan acá No hay cáncer Ah sí ¿Cómo estás Diego? Bien Andy Muy bien Bueno como Si estamos Almada Lo íbamos a sacar No creo que lleguemos Pero ya avisamos La Copa América Le contamos a Edito Como noticia Nosotros nos bajamos Porque hay casos de COVID Por eso va a Brasil Que es tan bárbaro Claro Exactamente Sí Y vamos a tener acá Pero en Brasil Están bárbaros El territorio libre de COVID Exacto Es realmente insólita La situación Es raro Y la verdad que sí Pensemos que Brasil Tiene entre 60 y 70 mil Casos positivos por día Tiene un promedio De 2 mil muertes Por día Y tiene más de 460 mil muertos Acumulados en total Lo cual Y tienen patentada La cepa de Manaos Claro Entre otras virtudes Que está teniendo En este momento Y además también Pensemos que este fin de semana Sin ir más lejos Para también hablar un poco De la convulsión social Que hay en Brasil Hubo manifestaciones En 180 ciudades Entonces ¿Qué onda? Y en ese contexto La pregunta que vos hacés Es muy pertinente ¿Qué onda? ¿Por qué se hace en Brasil? ¿El presidente de la Comebol Es brasilero? No Es Domínguez Ah, Domínguez de Paraguay El tema de los eventos deportivos Y Brasil tiene su antecedente ¿Se acuerdan que Durante toda la organización Del Mundial Primero Y de los Juegos Olímpicos Después Hubo muchas manifestaciones Claro Porque había hambre en la calle Y inversiones millonarias En estadios ¿Pero va a ser con público? Bueno Esa es una cuestión Que va a definir Brasil Pero que Comebol Puede que la pida Digo porque Hay un antecedente Acá en Argentina La semana pasada Cuando hubo una reunión Con autoridades Del Ejecutivo Comebol le pidió a Argentina Que se realizara Con 30% de aforo La Copa América En nuestro país Algo que las autoridades Le dijeron de entrada No, eso no va a pasar seguro Estudiaremos si lo hacemos o no Pero con gente en la cancha No se puede Entonces es probable Que ahora Comebol Le pida esto a Brasil Y teniendo en cuenta Que Brasil Lo gobierna Jair Bolsonaro Un negacionista Claro, digo No veo imposible No, gripecina Pase con público Sin cara Dijo 30 Dijo 30 60% Va a ser el aforo Más grande de todo el mundo Y el covich más grande de todo el mundo Lo guanen un chico 20% No, malísimo Malísimo todo Es realmente muy absurdo Pensemos que esta Copa América En realidad originalmente Se iba a realizar Toda en Colombia Pero entera En su momento El gobierno de Mauricio Macri Le había pedido a Gian Infantino Con quien Macri tenía muy buena relación Que intercediera Para que parte de la Copa Se hiciera en Argentina Finalmente esto ocurrió Infantino habló con Domínguez Domínguez cedió Y así Argentina Se quedó hace un tiempito Con la mitad de la Copa Bueno, finalmente No se hace en Colombia Por la situación No solo pandémica Sino social Que es muy dramática Pasa que económicamente Sirve muchísimo Ser local En una época Sin pandemia Con turistas Con todo Mueve un montón de turismo Viene un montón de gente Nos miran Pero así está raro todo Y Macri también lo negoció Pensando que iba a ser presidente Exactamente Y en ese sentido Porque también para El país organizador Es una vidriera Pero por otro lado También es muy importante esto Lo que dice Andy De lo que genera En términos económicos Ahora, en esta situación No, porque no hay público Claro Bueno, querían público En Brasil lo sé Claro, bien Bueno, ¿cómo viene esta semana? Hoy llegaron Varios millones Sí, vacunas Sí, hoy llegaron 2.148.000 vacunas De AstraZeneca Es el vuelo Con mayor cantidad De vacunas Desde que empezó La pandemia Pero más allá Del hecho en sí Lo que empieza A verificarse Es un arribo Mucho más masivo De vacunas Pensemos que la semana Pasada llegaron 3 millones Esta semana Van a llegar también Otras 3 millones O un poco más Y se empieza a acelerar El plan de vacunación Árvaro Por lo cual La perspectiva Que tiene el gobierno Siempre pensando En términos optimistas Para las elecciones Antes era hacer obras Y ahora vacuna ¿No? Claramente Ahora es vacuna 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 Para cada uno Todos que sí Te cambia todo Es el nuevo pavimento Te cambia mucho El escenario Bueno de hecho También Que son este año Claro De hecho también Pensemos que Por un lado Si por la cuestión Cuando falte un mes Para las elecciones Vamos a salir de la radio Y nos van a tirar Con vacunas Sí Obvio que sí Si hubiera Seguro que sí No tengas duda Que te la van a regalar Vamos a ver Miami En octubre Pero pensemos eso Pensemos que Argentina No solo por la situación O el escenario pandémico Que seguro fue la cuestión Sanitaria primaria Pero después también Por el cálculo Que hizo el gobierno También el frente de todos Avanzó y se confirmó En acuerdo con la oposición La postergación De las PASO De agosto para septiembre Y las generales De octubre para noviembre Digamos Pensemos que ahora El gobierno Con estos cargamentos Con esas entregas Piensa que Para mediados de julio Si todo sigue bien Va a estar vacunado El 40% De la población argentina Eso significa Que estaremos En una situación De manejo de la pandemia Similar a la que Por ejemplo Tiene Portugal Vieron que la final De la Champions Se hizo en Portugal Con público Bueno no es porque Gobierna Bolsonaro Sino porque tienen vacunado El 40% de la población Claro Esto para julio O sea nada Para mediados de julio Un mes y medio Si O sea Los cálculos de gobierno Que era un mes y medio Estamos hablando De otra historia Nada que ver Con lo que estamos viendo ahora Ahora estamos viendo Un momento dramático Pensemos que el fin de semana Se conoció que Es el récord de ocupación De camas de terapia intensiva Con más de 7200 camas ocupadas Si si Toda esa fantasía Cuando empezó en marzo Y después dijeron Para que Está pasando ahora Pero Vos decís que en un mes y medio Claro bueno Si llegan millones Y millones Y millones de vacunas Si debería ser así Lo dice el gobierno No lo digo yo por las dudas Porque ya veo que Vos decís que el gobierno A mediados de julio Me dicen Che pero vos Iglesias Claro Claro Bueno pero la idea Es que vengan Cuántos millones de vacunas De dosis entonces En este mes y medio Y tienen que venir Más de 10 millones de dosis seguro Que están supuestamente Contratadas Las de AstraZeneca Pero no llegaban Claro AstraZeneca Recién empezaron a llegar Hace poquito más de una semana Teníamos un contrato Por 22.4 millones de dosis Llegaron más de 800.000 La semana pasada Y ahora llega este cargamento Mucho más grande De 2.150.000 Puedes hacer una pregunta Medio vertida ¿De qué medio? ¿De qué medio? De vacunas hoy Ok No respondemos a la gente De vacunas hoy Me pregunta más Vacunas hoy Deudas mañana Es la pregunta Sí Sabiendo que obviamente Es recontra prioridad Llenar Argentina de vacunas Eso está clarísimo Y jamás lo cuestionaría Considerando que estamos En un país que No sé si llamarlo Quebrado Pero al borde de Un país pobre seguro No quebramos Porque somos un país Y considerando que Las vacunas son caras También y hay que pagarlas Digamos No es que las encargás Y un día las pagás ¿Qué consecuencias económicas A largo plazo Puedes llegar a dejar Este tipo de Es un número Significativo Bueno La verdad que en términos Del presupuesto general Del país No es un número Significativo Y la mayoría Estamos cubiertos Entonces Bueno a ver No nos sobra nada Y hoy se vencía En plazo del Club de París Entiendo que tenemos Otro problema de deuda También Yo por eso pregunto Diego la idea es vacunar Realmente a full Para resolver un poco La pandemia Para empezar a estar Como el orto Que es como arrancamos Sí La idea La idea es Bueno chicos Ahora sí Estamos como el orto Harry una cuestión De la macroeconomía Que hay que postergar El acuerdo con el Club de París Que vencía hoy Son 60 días de plazo nuevos Que se dan automáticamente Para renegociar eso Digo Argentina tiene Encima de la situación económica Heredada Que era muy mala Más la pandemia Las deudas que tiene vigentes Es un escenario económico Muy complicado Agarremos de otra cosa No sé De las vacunas De la esperanza De las vacunas Siempre hablamos de las vacunas Todo lo único que importa Son las vacunas Y ni siquiera tenemos La Copa América Loco Para entretener al pueblo Claro Ni la Copa América Tenemos Creo que Esa decisión No sé cómo la ven ustedes Yo creo que fue correcta La de la Argentina Finalmente desistir de la Copa Sí Para mí sí Es que para mí El fútbol era Medio una locustora Lo que pasó Pero bueno Qué sé yo Yo ya Va a generar Mucha polémica El mensaje Todo depende Cómo salga independiente Está todo cerrado Pero jugamos La serie acá Y sí En términos simbólicos Era muy raro eso Bien Bien Lo último Divino Iglesias También puede estar Para tu próximo video No Para el mío No, no ¿Estás comprometido Pero sí, chicas Videísticamente Con alguien más? No, pero si ustedes dos Quieren que me comprometa Para algún tipo de video Con ustedes Encantado Pero todo lo que es Tengo pensado Algo estilo Cava Que estábamos pensando Es algo artístico Es algo artístico Si es artístico Sí, por supuesto La mezcla entregada Guimaru Sí, sí Lo grabamos este fin de semana Perfecto ¿Dónde? En tu casa En tu casa Qué raro Vení con un vino Con un vino Ay, qué bárbaro Perfecto Fabuloso Nos quedaríamos Nos quedaríamos horas La verdad que sabes muchísimo Pero ahora yo me voy Al laberinto de los perros Somos Urubana Play Y estamos en Twitch Twitch Seguinos Activa las notificaciones Y enterate de todo lo que viene Muy pronto streamings Y contenidos exclusivos Twitch.tv Barra Urbana Play Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Con cuenta chat de Itaú McDonald's Tienes los nuevos Más combos del día Cuatro opciones diferentes Desde 299 pesos Con papas y gaseosa Acercate a nuestros locales O pasa por Automac Porque lo que te gusta No se cancela Válidos del 6 al 31 de mayo de 2021 En todos los locales McDonald's de la República Argentina Para venta, mostrador y automac No delivery Cada macombo Incluye papas y gaseosa pequeñas No combinable Inacumulable Con otros descuentos Beneficios y o promociones Arcos Dorados Argentina S.A. 31 61 0 2 52 33 4 Suave Es el shampoo De mi familia Suave Perfume y brillo también Suave Deja mi pelo Como siempre lo soñé Como siempre lo soñé Suave cuida tu pelo Y el de toda tu familia Fácil Sin vueltas Como siempre lo soñaste Suave Usa la app Galicia Y gana hasta 50 mil pesos Con cada pago Transferencia O recarga que hagas Sumas chances para ganar Más usas la app Más ganas Conocí cómo sumar chances En BancoGalicia.com Cartera de consumo válido Del 1 de 5 de 2021 Al 31 de 5 de 2021 En Argentina Excepto de las provincias De Tierra del Fuego Neuquén, Mendoza Salte, Río Negro Consultados y condiciones Ingresando en BancoGalicia.com Modos propiedad de Play Digital Sociedad Anónima La música tiene un estado natural Todos los lunes De 20 a 22 Urbana Play Acústicos Volve a la naturaleza del sonido Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Veo, veo ¿Qué ves? Veo el mismo recital La cantidad de veces que quiera Disfruta de los mejores shows De música en Flow Y vos, ¿qué ves? Flow es para vos Más información en flow.com.ar Llegó la segunda recompensa El programa de beneficios Para clientes De la segunda seguros Descarga la app NetBoss Y empezá a disfrutar De imperdibles descuentos Y beneficios En productos y experiencias En todo el país La segunda recompensa Porque lo primero Sos vos Tu parintendencia de seguros De la nación Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0317 Con sorpresa Santander Todo te cuesta menos Ir al super Cargar nafta Comprarte pilcha Pintar tu casa Mimar a tu mascota Y hasta pedir una grande de musa ¿Querés sorprenderte Con muchos beneficios? Adherite ahora A Sorpresa Santander Desde online banking On app Y empezá a ahorrar Los primeros tres meses Son gratis Santander Queremos ayudarte Para más información Consulta en santander.com.ar Vigencia válida Hasta el 30 del 6 de 2021 Los accionistas de Banco Santander Y Oceano responden En exceso de su integración Accionaria Seguínos en Instagram y Twitter ¿Necesitas comprar algo en Estados Unidos? Comprá en la tienda online que más te guste Y Shipper Courier te lo trae en solo 5 días Sin complicaciones ni trámites aduaneros Pagás tu envío en pesos al dólar oficial Traete lo que quieras Entra a shipper.la y registrate Shipper Courier Rápido y de confianza Con sorpresa Santander Todo te cuesta menos Ir al super Cargar nafta Comprarte pilcha Pintar tu casa Mimar a tu mascota Y hasta pedir una grande de musa ¿Querés sorprenderte con muchos beneficios? Adherite ahora a Sorpresa Santander Desde online banking On app Y empezá a ahorrar Los primeros tres meses Son gratis Santander Queremos saludarte Para más información Consulta en santander.com.ar Vigencia válida Hasta el 30 del 6 de 2021 Los accionistas de Banco Santander Y Oceano responden En exceso de su integración accionaria Llegó el frío Y en la Cardeus Preparamos un mes lleno de promos hot Disfruta de hasta 70% de descuento 18 cuotas sin interés Y el envío es gratis Somos los únicos con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad La crema curativa Dr. Selby Te ayuda a solucionar Todos los problemas cotidianos de la piel Su eficacia comprobada a lo largo de los años Ha sido recomendada de generación en generación Para el cuidado de paspaduras Irritaciones Raspones Quemaduras Dermatitis Y otras afecciones cutáneas Dr. Selby Es fundamental en el botiquín de cada hogar Y está recomendada por médicos y farmacéuticos De todo el país Porque cuidar es amor Dr. Selby Siempre con vos Ayudándote a cuidar a los que amás Somos Urbana Play Y estamos en el aire Urbana Play FM 104 3 Buenos Aires Unidad Online On Demand YouTube Twitch TV Spotify Urbana Play App Oficial En iOS En iOS y Android Nos ves Nos escuchas Te escuchamos Whatsapp 1168-61-1043 Interactuas Y compartís Arroba Urbana Play En Twitter Instagram Y Facebook En todo el mundo A través de UrbanaPlayFM.com Ahora tu radio Está donde vos quieras Urbana Play 104 3 Una nueva experiencia Llegó la segunda recompensa El programa de beneficios Para clientes De la segunda seguros Descarga la app NetBoss Y empezá a disfrutar De imperdibles descuentos Y beneficios En productos y experiencias En todo el país La segunda recompensa Porque lo primero Sos vos Superintendencia de seguros De la nación Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0317 ¿Quieres hacer crecer Tu negocio? Proba con un lector De tarjetas Point De Mercado Pago Porque no pagas Costo de alquiler Aceptas todas las tarjetas Y podés cobrar tu plata Al instante En tu cuenta Mercado Pago Para usarla cuando quieras No lo pienses más Elegí el mejor Point Para tu negocio Y hace que tus ventas crezcan De ahora en adelante Mercado Pago Mercado Pago No es una entidad financiera Los fondos en cuentas de pago No son depósitos garantizados Más información En www.mercadopago.com El que cumple O el que promete El que cumple El que sabe O el que improvisa El que sabe Entonces Blen Y claro Porque desde hace más de 40 años Es brillo y protección Para tus muebles Cueros, zapatos, carteras, acero Granito, plástico y más Elegí al que sabe Elegí a Blen S.C. Johnson Icónica Vanguardista Quiero crear arte Determinada Egocéntrica Y nací para ser grande En esta vida Y tremendamente cruel Apenas estoy empezando tesoro ¿Cuál es tu nombre? Soy Cruella Cruella Disponible ahora Solo en Disney Plus Premier Access Premier Access Con costo adicional Mayor información en Disney Plus Punto com La ciudad Tiene un nuevo sonido Estás escuchando tu nueva radio Urbana Play Ciento cuatro tres Una nueva experiencia Esto es lo que pasó hoy En Perros de la Calle Comenzamos la semana Hablando con oyentes Sobre el ahorro La jubilación temprana El dinero y la vida Tuvimos segunda opinión Y nos metimos en la historia De Pablo y su adopción También platicamos con Rafael Buscando que pueda abrirse Con su relación al mundo Recibimos a Alejandro Melamed Para hablar de los trabajos Que van a dejar de existir En un futuro Y de los nuevos Que van a surgir ¿Qué pasará con la locución? Oiga, no jueguen con mi trabajo ¿Eh? Cantamos Amor Random Entre Todos El tema bebe Que es el hit del invierno Y será el del verano dos mil veintidós Si es que llega Yo no puedo más Si tú no estás Si tú no estás No quiero que te asustes No, no Chicos, yo desistiría Cerramos el día con Diego Iglesias Con un baño de actualidad de Argentina Desde algún lugar de México Para Argentina y el mundo María Carmen Alicia Guadalupe De los mares Para Perros de la Calle Andy Kuznetsov Lizita Gliani Evelyn Boto Y Harry Salvarrey Perros, perros, perros Perros de la Calle Mi amor, comimos Sí, les ayunamos Gracias a Panadería Bellas Artes Muchísimas gracias PanaderíaBellasArtes.com.ar Ahí pueden enterarse De todos los caterings